El resultado, sobre todo también a favor de Águila porque tiene la ventaja deportiva, la cual en cierta manera le da ese respiro ante un resultado que quizás pudiera ser un empate. Sí, bueno, tenemos esa ventaja, pero obviamente no podemos confiarnos en eso, tenemos que tratar de salir a ganar, a anotar lo más pronto posible, con tranquilidad, sabiendo que el empate, como usted dice, nos favorece, pero bueno, también estamos a un gol de también poder quedar afuera. Igual en el partido pasado creo que fuimos, tuvimos la ventaja y bueno, lamentablemente nos empataron, pero tenemos un equipo para salir adelante, seguramente planteó hacer ese y esperemos que las cosas no salgan bien el día de hoy, ¿no? Compañeros, Valdemar Acosta los escucha por si quieren saludarlo. Hola, Valdemar, te saluda Nelson Hernández acá en la cabina de la Mejor FM. Bueno, me imagino que es bastante duro, tomando en cuenta que es ya la parte final del torneo y pues ya se busca también un título tan ansiado para el Club Deportivo Águila. ¿Cuáles han sido las indicaciones de Carlos Romero para el partido de hoy? ¿Será atacar a Audaz y buscar rápido un gol o será esperar al cuadro coyotero? Hola, buenas tardes Nelson, sí, supongo que lo primero es tratar de defender bien y mantener el cero para después, bueno, en la oportunidad de que nos quede arriba poder concretar. Tenemos jugadores de mitad para mí, de cancha para adelante muy desnivelante y bueno, esperemos que sea un buen partido para nosotros, tanto en toda la zona, ¿no? Muchas gracias Valdemar, gracias también a Miguel, estamos ya sobre la hora del partido y acá en la Mejor FM, pues ya estamos listos también para los primeros 45 minutos. Volvete imparable con solo 1.50 y adquirí ya tu paquete imparable de Tigo, incluye 300 megas para navegar, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a todas las redes de Estados Unidos y Canadá. Todo esto por 1.50 con dos días de vigencia, cómpralo ya en Tigo Shop App o en tu tienda más cercana. En este momento ya se moviliza Audaz, se moviliza Águila para los actos protocolarios acá, el partido para las 3.15 de la tarde, ya estamos sobre la hora, vamos a iniciar un poco tarde, pero igual, todo toma color negro-naranja acá en el estadio Juan Francisco Barraza de la ciudad de San Miguel. Volvete imparable con solo 1.50 y adquirí ya tu paquete imparable de Tigo, que incluye 300 megas para navegar, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a todas las redes de Estados Unidos y Canadá. Todo esto por 1.50 con dos días de vigencia, cómpralo ya en Tigo Shop App o en tu tienda más cercana. En la mejor FM, pues es momento de los primeros 45 minutos del partido. En la mejor FM, inician los 90 minutos más apasionantes de la Liga Mayor de Fútbol, en Locura Deportiva. Y con ustedes, Ernesto Espinosa, Linda Cruz y Juan Andrés Arulite. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a la mejor FM 98.9, es la mejor locura deportiva desde el estadio Juan Francisco Barraza de la ciudad de San Miguel. Estamos en la vuelta de los cuartos de final, el partido entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo Audaz. En el global, empatan 2 a 2 y hoy vamos a definir al primer semifinalista de la apertura 2018. Nelson Hernández, quien les habla, me acompaña el profesor Juan Andrés Arulite. Bienvenido Nelson, bienvenido a El Salvador 98.9. La mejor, como siempre. Usted del otro lado y nosotros acá. Se lo dije hace mucho tiempo, un antes y un después de esta radio. ¿Qué tal? Qué lindo partido para disfrutarlo. Disfrutarlo, si no lo puede ver, seguramente lo va a escuchar a través de nuestra radio, 98. La mejor. Claro, alguien... Está muy abierto, los dos planteles se van a jugar entero, anteriormente lo habíamos dicho. Así que el que juegue mejor y el que sea mucho más inteligente y sabrá manejar sus entrenadores los tiempos, ese es el que va a pasar a la próxima ronda. Bienvenido El Salvador, es un placer enorme nuevamente siempre estar con ustedes. Bienvenidos a todos, en este momento ya ingresan ambos conjuntos al terreno de juego, listos para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Escuchábamos también el himno del Fair Play de FIFA. Así que vamos a escuchar las notas del himno nacional de El Salvador, acá en el Estadio Juan Francisco Barrasa. ¡Suscríbete! 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 Club Deportivo Águila se impuso tres goles por uno a Club Deportivo Fás y con un global de seis por cuatro avanzó también a semifinales donde se verán las ganas con Santa Tecla Fútbol Club. Así que en esta tarde lo que espera Club Deportivo Águila también es avanzar a las semifinales y esperar el resultado de la otra serie entre Santa Tecla y Municipal Imeño que también es favorable para el conjunto perico y a ver y también buscar mejor dicho lo que será también la misma serie tanto en categoría mayor como en reservas. De lo contrario, pendientes, muy pendientes para informarles todos los sucesos desde aquí abajo. Muchas gracias, Miguel. Buen recibimiento por parte de la Inmortal 12 de la Banda de la Capital también al cuadro Aguilucho que hoy estará como local buscando su pase a semifinales. Ya está en el centro del campo tanto Benji Villalobos, capitán de Águila, como Romeo Montiagudo, capitán del Club Deportivo Audaz. Profesor, muy buen marco, muy buena fiesta de Liga Mayor de Fútbol y esperamos tener un buen partido. Sí, claro, está comparándolo con el anterior partido, ¿verdad? Ya había venido poca gente y hoy la gente está apostando porque sabe que su equipo puede pasar a la siguiente ronda. Entonces como local creo que es muy bien merecido por lo que está haciendo Águila. No solamente su equipo dentro del campo de juego, sino también su equipo fuera del campo de juego, presidente a la cabeza con toda su gente. Me ha tocado conocerlo, gente muy joven que quiere luchar para cambiar algo diferente. Sobre todo lo está demostrando, así que acompañemos a este Águila, acompañemos a la UDAD, acompañemos al fútbol nacional y apostamos para que toda la gente siempre vaya a los estadios. Eso sería muy interesante, Nelson, porque claro, aviva todo lo que es el deporte, sobre todo el fútbol. Le damos la bienvenida también a Wino en la cabina de La Mejor FM. Acá en la producción tenemos a Gerardo Santamaría, en redes sociales estará Marcela Cheguén y los técnicos Toñito y también Don Rodolfo Calderón. Arrancó el partido, se movió la pelota acá en el estadio Juan Francisco Barrazo de la ciudad de San Miguel. Terreno norte para el cuadro de Audaz, terreno sur para el cuadro del Club Deportivo Águila. Ahora, ojalá tengamos un gran partido el día de hoy y gritemos muchos goles. Acá se va a definir el primer semifinalista de la Liga Mayor de Fútbol en la apertura dos mil dieciocho. Ya la tiene el cuadro de Audaz tocando la pelota por parte de José Martín Mejía, que hoy está en la portería del cuadro coyotero. Buscando la pelota en largo, era precisamente Eduardo Rodríguez, quien buscaba la pelota, autor de uno de los goles en el partido anterior. Ya la tiene Benítez tocando hacia atrás para donde viene Tardelis Peña. En la alineación no nos aparecía Carlos Carrillo, profesor, la que nos entregan y sí está dentro del terreno de juego. Carlos Carrillo, el amigo de Ernesto Espinosa. Correcto. No aparecía en alineación, es muy probable que seas equivocado el referí. Sí, no puede ser. Compañeros. Adelante, Miguel. La razón del por qué no aparecía es porque hasta hace unos momentos era duda. Si ustedes observaron en el calentamiento, Carlos Carrillo hizo el de los últimos en hacer su ingreso. Y me le acerqué al profesor William Rendero Ciradeta precisamente para consultarle. Me decía de que iban a esperar hasta lo último para poder si alineaba o no. Precisamente es Juan José Hernández el que no aparece el día de hoy. En la alineación que dábamos al inicio de la transmisión. Por acá ya tiene ahora Vladimir Osorio a la pelota. Tocando para donde aparece Ener Caicedo. Que no estará acompañando a Macaul y Tulok precisamente en la parte frontal. Si no, está jugando por derecha. Ahí la tiene Martir Misael Contreras. Tocando y recuperando Rudy Valencia. No hay falta. Ya la tiene Joaquín Vergés y se viene Águila. José Santos Ortiz perdía la pelota. Va a llegar José Ramos. El número 16 va a intentar despejar pero recupera Águila. Ya la tiene José Santos Ortiz. Va a intentar el centro. Primero Tardelis Peña. Sale tranquilamente con su capitán Romeo Monteagudo. Y se vendrá el ataque de Audaz que necesita ganar para avanzar a la siguiente fase. Ya la tiene ahora Rudy Valencia. Tocando para donde aparece José Ramos. El número 16. Que estará alternando con el capitán Romeo Monteagudo por esa banda izquierda. Ya la tiene ahora la rata Benítez. Tocando hacia atrás para donde viene Tardelis Peña. Otra vez Edwin Benítez. Otra vez Tardelis Peña. Mucha tranquilidad en estos momentos para el cuadro de Audaz. Se lo toma con mucha calma, con mucha inteligencia podríamos decir, profesor. Claro está. Es interesante porque uno ve. Arrancó el partido y uno ve el planteo. Jaime Carcedo que es un delantero neto. Va a jugar sobre derecha. Y Sánchez que es un volante más fino. Lógicamente que si no tendría que marcar por derecha. Y no tiene la marca. Entonces juega con un medio punto y un solo delantero que Macalé y Tullo. Es interesante el planteo. Vamos a ver cómo se va a mover. Y también Águila tendrá que ver eso. Porque sabe muy bien que el chico Caicedo es muy rápido. Entonces hay que tomar las medidas correspondientes. Y su entrenador de afuera leerlo. Y saber cómo se tiene que implantar ante algún movimiento que tenga la Audaz. Podríamos decir también que Audaz está 4-4-2 o 4-4-1-1. Porque Eduardo Rodríguez se tira también un poquito más atrasado a jugar como media punta. Habrá tiro libre para el cuadro de Club Deportivo Águila. Había falta sobre José Santos Ortiz. Así lo indica el árbitro central Giovanni Salazar. Lo va a cobrar, me parece que será Joaquín Vergés. Sí, el número 26 es el que toma la pelota. Va a cobrar el tiro libre. Y lo hace rápido buscando para donde viene por la banda izquierda Marlon Trejo. Ya la toca ahora y la tiene Ricardo Guevara, quien está en sustitución del lesionado Valdemar Acosta. Ya la tiene Marlon Trejo nuevamente. Tocando o no, se la roba acá en Ercaicedo, quien discutía. Se tiraba ahí un par de palabras con el número 21. No pasó a más y habrá saque de banda para el cuadro de Club Deportivo Águila. Lo hará Marlon Trejo en corto con Diego Coca. Saliendo ahora Diego Coca nuevamente con la pelota. Entre dos habrá falta otra vez y es el árbitro tiro libre para el cuadro de Club Deportivo Águila. Corta mucha pelota. Audaz en una zona que hasta cierto punto no es muy peligrosa, profesor. Claro está. Águila quiere tener la pelota abajo. Los dos están titubeando para ver si salen, si aprietan, si tienen la pelota. Claro, son los primeros minutos. El nerviosismo de saber que se equivoca uno puede perder el otro. Aquí viene la centralización de Joaquín Vergés, fácil para las manos de José Martín Mejía, el arquero del cuadro Coyotero de San Vicente. Va a salir en largo, pelotazo largo buscando a su compañero en Ercaicedo. Llegaba primero Vladimir Osorio, se equivocan, se confunden entre ellos y habrá saque de banda para el cuadro de Club Deportivo Águila. Ahora vendrá Marlon Trejo a jugar la pelota con las manos. Buscará en corto, precisamente se acerca Joaquín Vergés, se acerca también Ricardo Guevara. Irá ahora con Marvin Ramos. Y ahora tiene el número siete, tocando Marvin Ramos. Intentaba, le roba la pelota en Ercaicedo. Ya la tiene ahora Rudy Batres Valencia. Edwin Benítez buscaba ganar la pelota. Ahora ya la tiene el número veintidós, tocando para donde viene Eduardo Rodríguez. Solo va por la banda izquierda, José Ramos nunca lo vio, pero hay falta de Marvin Ramos. Tiro libre para el cuadro de Audaz. Ahí puede venir el problema, porque se tira Chico Sánchez, que es el volante fino que yo le dije. Es el colombiano que le pega bien a la pelota. Ahora ya sabe su lentitud. Trabaja muy bien la pelota. Ahí es donde Águila puede sacar provecho, porque una vez que la agarra, sale como un abanico, Audaz. Y puede salir por las puntas. Le puede complicar al Águila. Esos son movimientos que tiene que saber el jugador de qué manera lo puede controlar. Lo tiene que cortar, porque si no va a ser un dolor de cabeza para el águila. Estamos sobre seis minutos de la primera parte acá en el estadio. Juan Francisco Barraza de la ciudad de San Miguel. Águila y Audaz buscan el primer semifinalista de la Liga Mayor de Fútbol. Vamos a ir hasta la parte baja con Miguel Gámez. Miguel, las reacciones hasta el momento por parte de los banquillos de cada equipo. Hasta el momento, serenos ambos técnicos, tanto Carlos Romero como también León Rendero-Ciradeta. Aunque el chino, el técnico de Audaz, un poco más pendiente de lo que es el reloj. Sabemos que va empezando, pero la presión obviamente, Águila se la ha trasladado a Club Deportivo Audaz. Continuamos acá con el partido. Abraza que de banda ya la recupera el cuadro visitante de Audaz. Joaquín Vergés ya toma la pelota y la tocaba para Diego Coca. Se combina muy bien. Sigue el uruguayo Joaquín Vergés. No hay falta, dice el árbitro. Ya la tiene ahora tarde Lispeña. Y va buscando ahora la falta. Me parece, a mí me parece, profesor, a primera vista, que era más falta de Marvin Ramos que de Rudy Batre Valencia. No, no, Nelson, porque él se anticipa. Y Valencia sabe que se anticipó, lo trabó de atrás, le puso el pie de atrás. Está muy bien cobrado, el referista, atento a la jugada. El nerviosismo de los primeros minutos de cualquiera de los dos equipos. Claro, Águila lo quiere proponer, se lo quiere llevar, lo quiere tener ras del piso. Audaz lo traba, lo confunde. Y a través de eso lo quiere desestabilizar al Águila. Uno que quiere y el otro que a lo mejor lo quiere intentar, pero está un poco más nervioso, en este caso el Audaz. Habrá tiro libre para el Club Deportivo Águila. Tiro libre gracias a Oraldex, el suero de la vida. Lo hace ahora Joaquín Vergés, buscando a José Santos Ortiz. No hay fuera de juego. Va a meter la centralización. El despeje de José Ramos, le queda a Diego Galdamecoca. ¡Gol! ¡De Águila! ¡Golazo! De Diego Galdamecoca, cuando marca el reloj, minuto ocho del partido. Águila uno, Audaz cero. Gol gracias a los paquetes imparables, digo. En una jugada confusa, claro, está en un centro que le tiraron a Santos Ortiz. El picón diagonal, le pega el arco, rebota, nuevamente le agarra a Coca. Cuando lo agarró, claro, estaba tapado el arquero de la Udán. Le pega el zurdazo, se la clava al otro palo. El arquero no vio, estaba muy tapado. Convierte el primero, Águila. Tiene su merimiento, sus menciones, para que Águila lo fue a buscar. Y claro que sí, el mérito es ir a buscar el partido. Si te quedás, como los cocodrilos, te van a hacer cartera. Por eso, Águila lo está ganando bien, porque quiere y puede. Es un verdadero golazo el de Diego Galdamecoca. Una raya que sacó con su pierna derecha. Es incluso en la parte baja de la meta. Ya se viene José Santos Ortiz. Era Mártir Contreras, recibe la falta. Águila se anima. Audaz entra en nerviosismo. ¿Cómo y cómo cambia el partido ahora? Claro, un gol abre el juego. Un gol, el panorama es diferente. Águila se atreve mucho más. Audaz todavía está dubitativo. No sabe qué hacer con la pelota. No ha llegado al arco. A partir de los ocho minutos que cantamos el gol, todavía no lo ha tocado Benji Villalobo. Le llueven los centros, los dos costados, al Audaz. Águila tiene que aprovechar el buen momento para sacar la diferencia. Muy buen momento para el cuadro de Club Deportivo Águila. Habrá tiro libre y se vendrá Joaquín Vergés de pierna derecha. Levanta el centro. Quien llega, primero es Carlos Carrillo despejando. Ya la tiene Mártir Contreras. Va buscando abrir otra vez sobre Joaquín Vergés. Primero cortaba muy bien José Ramos. Habrá saque de banda. Gracias a Oraldex, el suero de la vida. Se vendrá el saque de banda. Lo hizo Joaquín Vergés. Otro tiro, bueno, otro saque de banda. Pero ahora es para el cuadro de Audaz. Miguel, las reacciones en cada uno de los banquillos. Cambian las condiciones y precisamente el estado anímico de cada uno de los entrenadores. En el caso de Carlos Romero, durante el gol celebró junto a su equipo, pero está sentado. William Rendero, se ve un poco más pendiente de lo que está sucediendo dentro de la cancha. Muchas gracias, Miguel. Y nosotros reanudamos el partido de manos. Ya la tiene José Santos Ortiz. Antes intentaba el centro, habrá tiro de puerta. Saldrá desde el fondo José Martín Mejía. Y por lo menos hasta el momento, sobre 10 minutos, lo ha intentado mucho más Águila. Y este saque de meta también permitirá que Audaz respira, profesor. Claro está. Audaz se lo tiene que llevar ahora como puede. Tiene que tratar de pasar el campo rival. Porque siempre ha estado en el campo contrario de ellos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Águila lo tiene acorralado. Audaz no puede salir. Hay que atreverse. Este, si no te atreves, vas a quedar en el camino. Este es el momento, Audaz, donde tiene que salir a florar todo lo que tiene en cuanto a su juego. Y Águila lo hace muy bien porque está manejando sus tiempos. El jugador sabe que está ganando 1 a 0. Maneja el tiempo. Hasta ahora, el protagonista es el Águila. Hay tarjeta, María, para el número 9. Macaulis Tullo, del cuadro de Audaz, sobre 11 minutos. Es el primer amonestado del partido. Me imagino que algo le habrá dicho también al árbitro central del encuentro, Héctor Salazar. Ya la tiene ahora el cuadro de Audaz. Habrá saque de puerta para el equipo visitante. Volvete imparable con solo 1.50 y adquirí ya tu paquete imparable de Tigo que incluye 300 megas para navegar, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a todas las redes de Estados Unidos y Canadá. Todo esto por 1.50 con dos días de vigencia. Cómpralo ya en Tigo Shop App o en tu tienda más cercana. Continuamos y para los que recién nos sintonizan, estamos sobre 12 minutos. En San Miguel está ganando Club Deportivo Águila desde el minuto 8 con gol de Diego Galdámez Coca. 1 por 0 al cuadro de Audaz. En el global, Águila 3, Audaz 2. En este momento, Águila es el primer semifinalista del Apertura 2018. Va a venir el tiro libre y lo hará el número 11, Eduardo Rodríguez. Levantando la pelota, buscando a Tardelis Peña. Llegará por el segundo poste. Intentaba llegar José Ramos. Primero, el despeje de la defensiva. Abra saque de banda para el cuadro de Renderos Iraeta. Que intenta ser otra vez, como en el torneo anterior, el Mata Gigantes. Cuando dejó a Club Deportivo FAS. Ahora intentará hacerlo ante Club Deportivo Águila. Ya la tiene el cuadro local. Tocando ahora a Ronald Rodríguez en largo. Buscará a Diego Galdámez Coca. Despejando a Vladimir Osorio. Ya la tiene ahora el número 10. Intentaba en el caicedo. Hay falta de Joaquín Vergés. Tiro libre para el cuadro de Audaz. Que todavía no se encuentra. No conecta circuitos, profesor. Claro, pero por lo menos pasó del otro campo, ¿no? Tiró un pelotazo. Lo hizo muy mal. Trata de poder ensamblar alguna jugada. Águila no lo deja porque sabe que gana un a cero. El partido está entretenido. Y todavía con resultado incierto. Resultado incierto. Lo cierto es que está ganando Águila. Y está pasando en este momento. Decía incierto porque todavía a la serie le hace falta mucho por jugar. Se vendrá ahora el contraataque de Club Deportivo Águila. Va pasando la línea media Martín Contreras. Buscando ahora a Diego Coca. Largo. Se le pasó la pelota. Y ojo que si llegaba podríamos estar cantando el segundo de Club Deportivo Águila. Mucho espacio deja audaz. Mucho espacio porque busca también atacar el cuadro coyotero. Pero no encuentra. Claro está Nelson. ¿Por qué? Porque tiene que salir. Porque no le alcanza. Por eso deja espacio. Un pelotazo cruzado que calculó mal su pierna, Coca. Llega a destiempo. No coordina muy bien el paso. Si no se lo hubiera llevado. Pero de todas maneras, audaz todavía no mostró nada. Esperemos. Porque son equipos que se levantan. Y cuando se levantan hay que aguantarlo. Tiene que aprovechar Águila el momento. Trata de manejar el tiempo. Y hacer otro gol. Miguel, ¿cómo tomó la afición el gol de Club Deportivo Águila? Bueno, creo que el sonido ambiente de nosotros y los amigos radioescuchas lo pueden percibir. La afición está volcada prácticamente en apoyo al Club Deportivo Águila. Eso es lo que espera su equipo. Y eso es lo que esperan ellos de su equipo. Así que por el momento los aficionados se mantienen en apoyo con gritos, aplausos. Aprobando y también abucheando lo que es al rival. Muchas gracias, Miguel. Y ya la tiene ahora el cuadro de Audaz. Buscaba, intentaba atacar, pero no logra. Porque muy bien tanto Jimmy Valoyes como Ronald Rodríguez se están defendiendo en este momento. Ya la tiene ahora Edwin Benítez abriendo por la banda izquierda donde llegaba José Ramos. Se vendrá la rata Benítez. Buscaba llegar sobre línea de fondo. Hay falta de Marvin Ramos. Hay tiro libre para Club Deportivo Audaz. Y me parece que era para Tarjeta María, profesor. No, creo que llegaron los dos, ¿no? Peleando una pelota que, claro, pelean todas las pelotas. Eso es lo que tiene combativo. Cada equipo cuando pasan a octavo de finales, cuartos de finales, pelean todos. Los partidos se hacen a muerte. Ahora es un tiro libre para Audaz. Peligroso, claro está. Muy peligroso. Y lo hará el número once. Eduardo Rodríguez será el encargado del tiro libre. De pierna derecha buscará comba hacia adentro. Vamos a ver quién, si encuentra a alguien. Viene el disparo. Muy peligroso. Razo buscaba sobre el primer palo. Muy bien Benji Villalobos cubriendo su poste. Y habrá tiro de esquina para el cuadro de Club Deportivo Audaz. Que poco a poco se quita la timidez e intenta atacar a Club Deportivo Águila. Claro, tiró un tiro libre rasante. Tardeles Peña se abrió de pierna, pero estuvo muy bien Villalobos. Porque si no, entraba. Iba a hacer el empate. Se viene Carlos Romeo Montedudo levantando la pelota. Primer palo. Despejando ahora Club Deportivo Águila. Otra vez Joaquín Vergés intentando el largo. Buscaba a Martir Misael Contreras. Hay falta de Carlos Carrillo. Y esta también me parecía de tarjeta amarilla. No era el amigo de Ernesto. Era Edwin Benítez al final. Era Edwin Benítez. Sí, correcto. Era Edwin Benítez finalmente el que hacía la falta. Y me parecía que era para tarjeta amarilla. Le mandamos un saludo grande a Ernesto Espinosa. Que está de viaje con su familia. Así que le deseamos unas felices vacaciones. Sabe que lo queremos mucho. Y que siempre deseamos que esté pronto con nosotros. Un fuerte abrazo a Ernesto Espinosa. El narrador estrella de la mejor FM 98.9. Bueno, narrador. Narrador. Pero usted, profesor, dice que es el narrador de Centroamérica por ahí. Sí, tiene razón. Usted no se ponga celoso. Él es Centroamérica. Usted es Salvador. No, estamos apoyando ahorita a Ernesto, que está de vacaciones con su familia. Le mandamos un fuerte abrazo. Continúa acá el partido en el estadio Juan Francisco Barra Raza de San Miguel. Ya la tiene el cuadro de Club Deportivo Águila. Se vendrá Marlon Trejo por la banda izquierda. Va a ingresar al área. Toca ahora, buscaba a Ricardo Guevara. Llegará la pelota a Diego Galdámez Coca. Hay falta de Ener Calcedo. Tiro libre. Segunda. Tarjeta a María del partido. Y es para el número 10 del cuadro de Audaz sobre el minuto 18. Sí, claro, está en una pelota de un costado donde la va a buscar Coca. Caicedo actúa muy mal al del brazo porque saben que van a disputar la pelota. Todas las pelotas están disputadas en este partido. Claro, ellos van perdiendo y están un poco más nerviosos que Águila. Águila lo presiona todavía. No ha bajado el pie del acelerador y lo tiene en campo contrario siempre. Busca el segundo. Está bastante activo Ener Calcedo, pero esa actividad también lo está haciendo caer en faltas innecesarias y ya está amonestado en el encuentro. Vendrá el tiro libre para el cuadro de Club Deportivo Águila. Se vendrá Joaquín Vergés de pierna derecha. Viera el centro a primer palo. Llegaba cerquita. Ahí José Santos Ortiz. Hay despeje. Hay falta del uruguayo Vergés. Tiro libre para Audaz. Que se sacude un poco la presión, pero que todavía no encuentra cómo llegar a marco rival. Primero que no sabe cómo salir porque Águila lo presiona. Está arriba. No lo deja salir jugando. Eso también es un inconveniente. No es que no quisiera poder estarlo. De alguna u otra manera tendría que aparecer los huecos y llegarle al arco contrario para poder empatar este partido, Audaz. Será importante también el trabajo de Eduardo Rodríguez, cómo él se vote para intentar atacar mucho más al cuadro de Club Deportivo Águila. Y ojo también a las modificaciones. Ya hay una modificación dentro del cuadro de Audaz. Han cambiado de lado José Ramos, que pasa ahora a jugar por el lado derecho, y Ener Caicedo se va a jugar a la banda izquierda, pero nada más. Posicionan dentro del campo de juego. Ya lo dijimos, Caicedo es un delantero venido a mediocampista en este caso. Claro, lo que pasa es que su entrenador quiso asegurarse la marca y tener una transición importante que todavía no la pudo lograr. Se vendrá el cuadro de Audaz atacando y buscando empatar las acciones. Ya la tiene Ener Caicedo, el número 10. Está avanzando por la parte izquierda. Ya la tiene Bacaulip Tullo. Si lograba hacer una buena recepción, podría haber creado mucho, mucho peligro sobre la puerta de Benji Villalobos. Habrá saque de meta, saque de meta. Gracias ahora al DEX de Laboratorio Solaris, Calidad Mundial. Lo que pasa es que Caicedo le mete el chamfle de izquierda, tirarlo sobre el centro del arco, que venía de frente Macalo y Tullo, pero él quiso controlar en vez de pegarle porque se encontraba con el arquero. Se le fue de la pelota de los pies. Hubiera sido el empate o el 1 a 1. Eso es la llegada que ya tiene el Audaz. Se vendrá el cuadro coyotero que se anima un poco más ahora con ese cambio posicional entre José Ramos y Ener Caicedo que ahora está jugando por la banda izquierda. Despeja muy bien Jimmy Baloyes. La saca de la cancha. Se va hacia la parte de platea donde está nuestro compañero. Los hablábamos con muchísimo gusto, Miguel Gámez. Y se vendrá ahora la reanudación del partido. Hay falta tarjeta amarilla para Edwin Benítez. Le dice el árbitro otra vez más. Y hay tarjeta amarilla para el número 22. Bueno, siempre es un cliente Benítez, ¿no? Es un cliente de lo que le referí. No es nada raro que le saquen amarilla porque a veces su estilo y se le va la pierna. Ahí se le iba y lo traba de atrás. Muy bien sacada. Ya se está cargando amarilla también el Audaz. No le conviene porque sabe que en cualquier momento si pierde un jugador es mucho la diferencia. Hay tres amonestados en el partido y los tres son del cuadro visitante. Tuloc al once, Caicedo al dieciocho y sobre el veintiuno está también la rata Benítez. Tardelis Peña saliendo en largo. Ya la tiene Marvin Ramos en la parte media del campo. Tocando ahora Águila con Freddy Espinosa. Viene la centralización. Carlos Carrillo en corto. Buscaba. Gana muy bien Ricardo Guevara. Y ahora prolonga el cuadro de Águila sobre izquierda con Marlon Trejo. Saldrá el veintiuno. Muy buen regate. Sigue ahora Marlon Trejo con la pelota. Está tocando hacia el centro para donde viene Diego Coca. Va a preparar el disparo. Tardelis Peña que se cruza en la trayectoria del balón. Habrá saque de banda para el cuadro Aguilucho que sigue con el asedio sobre el cuadro de Audaz. Ya la tiene ahora Diego Coca. Tocando para José Santos Ortiz. Y ahora otra vez con Marlon Trejo. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina para el cuadro de Club Deportivo Águila que sigue insistiendo y se ve mucho más cerca del segundo. Qué audaz del empate. Claro, recién Coca también tiene un tiro sobre el arco. Estaba casi de un costado. Pero iba a ser muy importante. Se la para el defensor. El primer corno es para el Águila. A ver si hay alguna jugada preparada. Se viene Diego Coca a cobrar de zurda. Va a venir con Comba hacia afuera. Se viene el número diecinueve cobrando a primer palo. Joaquín Vergés prolonga. Pedía en mano de Tardelispeña. Me parecía que no había nada. Le pegaba en el estómago. Hay falta de Joaquín Vergés. Tiro libre para Audaz. Miguel, las reacciones más que todo del banquillo de Audaz tomando en cuenta que su equipo le están apedreando el rancho, como decimos. Muy ansiosos. En el caso de Audaz, vemos a los jugadores que todos están reclamando. Sobre todo cuando son jugadas que tendrían que ser favorables para ellos. En el lado de Club Deportivo Águila, mucha serenidad. Es más, Carlos Romero sentado en una de las hieleras, observando. Mientras, por el otro, William Rendero-Ciraeta, más pensativo, con los brazos cruzados. Y en muchas ocasiones, dando indicaciones específicas. Volverte imparable con solo 1.50 y adquirir ya tu paquete imparable de Tigo, que incluye 300 megas para navegar, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a todas las redes de Estados Unidos y Canadá. Todo esto por solo 1.50 con dos días de vigencia. Cómpralo ya en Tigo Shop App o en tu tienda más cercana. Estamos sobre 24 minutos en el Estadio Juan Francisco Barrasa. Lo gana Águila desde el minuto 8 con gol de Diego Coca. 1 por 0. El global 3 a 2 favorece a los emplumados. Y en este momento se convertirían en el primer invitado a las semifinales. Viene la centralización. Buscaban a Macaul y Tulok despejando. El 23 era Jimmy Baloyes. Ya la tiene la rata Benítez buscando la prolongación. Despejando muy bien Freddy Espirosa. Vuelve a la carga audaz con Rudy Valencia. Tocando con José Ramos se la devolvió otra vez a Rudy Valencia. Buscaba ahora el despeje de Ronald Rodríguez. Ya la tiene el disparo de Edwin Benítez en la cabeza de Ronald Rodríguez. Queda muy mal en el engramillado pero la pelota no ha salido. Y se viene el número 7. La tiene Rudy Valencia. Edwin Benítez ya se puso de pie a Ronald Rodríguez. Viene la centralización. La descuelga muy bien Benji Villalobos. Y Ronald Rodríguez sí ha quedado muy mal. El capitán de Águila pide la asistencia por ese pelotazo que trató de despejar. Bueno, despejó con la cabeza Ronald Rodríguez y quedó mal. Ahora sí el audaz está ahora tratando de poder jugar. Por lo que vemos hasta en el campo de Águila. ¿Por qué? Porque Águila también no pudo sostener el ritmo. Claro, está. Era muy agobiante porque lo salió a apretar de entrada. Y claro, buscaba el segundo. Hizo el primero, buscaba el segundo. Pero en algún momento tenés que cansarte. Y puede ser que pase de esa manera. Audaz está aprovechando los momentos. Ahora está jugando un poco más. Y está buscando el empate. Yo creo que es importante porque el partido se aviva a todo eso. Pero me parece que es mucho más ímpetu que fútbol, profesor, en la parte de Audaz. Sí, claro está. No hace tanto rodeo. Audaz lo que hace es tirar la pelota dentro del área. La juega por arriba. Mayormente a media altura. No quiere bajar la rada del piso. Pero sí tiene jugadores importantes que lo pueden hacer a medida que Águila le deje el tiempo y el espacio. Seguramente Audaz no se va a quedar con los brazos cruzados como hasta ahora que lo estábamos viendo. Miguel, ante el pelotazo que ha recibido Ronald Rodríguez que en este momento sale del terreno de juego. ¿Hay alguien calentando por parte de Águila? Hay tres elementos haciendo calisteria, pero los tenemos demasiado lejos. No podemos ver desde el sector donde me encuentro. No alcanzo a ver quiénes son. Dame un momento y les confirmamos quiénes son los que están calentando. Perfecto, Miguel. Y también vemos a alguien de Audaz también para que nos confirmes más adelante quién es el que está haciendo su calentamiento en la parte norte del estadio Juan Francisco Barraza. Se vendrá el saque de banda por parte de Marlon Trejo. Hace su ingreso también Ronald Rodríguez al campo de juego. Seguirá con las acciones en el partido. Se viene el saque largo. Vendrá Tardelis Peña a recuperar la pelota. Hay un manotazo. Me parece que era más falta de Tardelis Peña ese manotazo sobre Ricardo Guevara. Queda el número 30 del Club Deportivo Águila. Al final el central del partido. Dice que habrá tiro libre para el cuadro de Audaz. Es tiro libre gracias a Oraldex, el suero de la vida. Yo creo que va a salir el chico José Ramos, ¿no? El volante que juega por derecha y va a entrar un volante de creación que tenga la Audaz porque me parece que le está faltando fútbol. Eso es lo que me parece a mí y lo que intuyo en cualquier momento se puede venir adentro del campo de juego. Vamos a ver. Adelante, Miguel. Tiene mucha razón lo que dice el profesor Sarulite. Y precisamente las cualidades del jugador que está calentando en Club Deportivo Audaz son las que las mencionaba el profesor. Es Elvin Ronaldo Alvarado, un jugador que se mueve mucho del centro hacia adelante y cuenta precisamente con esas aptitudes para poder llegar a dar un poquito más de salida a Club Deportivo Audaz. Gracias, Miguel. Ahí están ya los movimientos también en el terreno de juego del Juan Francisco Barraza. Audaz está cayendo uno por cero en el global. Tres a dos está abajo en el marcador. Lo gana Club Deportivo Águila desde el minuto ocho. Golazo de Diego Galdámez Coca. Se reanudará el juego desde el saque de banda. Lo hace Marlon Trejo en largo. Ya la tiene ahora Joaquín Vergés. Despejando viene Vladimir Osorio. Toca el uruguayo. La tiene Mártir Contreras en largo. Buscaba a Ricardo Guevara. Primero Tardelli Espeña y vuelve a recuperar Club Deportivo Águila con José Santos Ortiz. Cruza el medio campo. Buscaba a Joaquín Vergés. Muy larga. Le quedó la pelota. Saque de banda para Audaz que sigue sin encontrarse en el campo de juego. Claro, hace rato no lo nombrábamos Santos Ortiz. De todas maneras es un jugador muy importante. Águila está entrando en un juego que no le conviene. Que es la confusión. Si Águila juega realmente muy libre y sabe lo que quiere dentro del campo de juego, no tiene que perder la sintonía que tenía con la pelota. Porque Audaz lo va a insistir, lo va a provocar, puede cometer un error muy grave. Tiro libre gracias a los paquetes imparables Tigo. Y ojo a lo que ha pasado los movimientos en la cancha por parte del Club Deportivo Águila. Ahora Diego Coca jugará abierto por derecha. Estaba jugando por izquierda. Joaquín Vergés viene a jugar por izquierda. Y José Santos Ortiz en el doble 5 con Marvin Ramos. Claro, su entrenador hace ese movimiento. Los jugadores lo hacen muy detalladamente a la orden de lo que dice su entrenador. Ahora, yo siempre digo que el jugador cuando tiene la pelota es cuando tiene que creer en él. Y tiene que hacer la creación para el juego. Así que los movimientos pueden ser o no acertados. Pero la pelota con el jugador, ahí es donde nosotros indudablemente le vamos a decir si está bien o está mal. Acá habrá saque de manos por parte de Audaz. Lo hará Vladimir Osorio buscando en largo a Eduardo Rodríguez. Le rebota la pelota, sale del terreno de juego. Y ahí saque de banda para Club Deportivo Águila. Y me parece que también el chino, el técnico de Audaz, Rendero Siraeta, pues ya también parado, tomando agua, tratando de respirar. Miguel, porque su equipo no se encuentra dentro del terreno de juego. Correcto, como te mencionaba, la ansiedad lo está matando a William Rendero Siraeta. Vamos a ver las reacciones, por ejemplo, en este momento, reprochando precisamente la actuación tanto del árbitro como también de algunos de sus jugadores. Hemos visto a lo largo del trayecto del juego que ha estado señalando, gritando, dando indicaciones, llevándose las manos a la cara, cruzando los brazos. Ha sido un manojo de nervios que ha tenido en este momento William Rendero Siraeta. Y con mucha razón. Acá había falta sobre Benji Villalobos después del tiro libre que hacía Romeo Montiagudo. Hay acá también un par de palabras entre Vladimir Osorio y el arquero de Club Deportivo Águila. No pasa a más. Era un tiro libre que habían tirado Nelson y el arquero la fue a buscar. Fue de un costado. Tiro libre para Audaz, la fue a buscar de un costado. La tiró y Benji va a buscar a Rives, claro, le hacen el caballito habitualmente. Salta y cae muy mal. Ahí vienen las reacciones de los jugadores. Claro, por el partido está caliente. Águila gana, Audaz lo quiere empatar y no puede hacerlo. Menos mal, no terminó a más. Se retiró Vladimir Osorio, se retiró también Benji Villalobos y vendrá el saque, bueno, es tiro libre a favor del cuadro Aguilucho. Lo hace el arquero. Se la regaló a José, era José Ramos precisamente el que intentaba prolongar la pelota para Macaul y Tuloc. Se vendrá el mismo José Ramos al saque de manos para el cuadro de Audaz. Ya la tiene ahora Eduardo Rodríguez. La recupera Águila con Joaquín Vergés, que ahora vuelve al centro del campo para darle salida por la banda izquierda a José Santos Ortiz. Buscará en largo, ya la tiene Romeo Montiagudo. Einer Carcedo era precisamente. Otra vez hacia atrás para Romeo Montiagudo. Ya la tiene Rudy Batres Valencia. Pelota en largo para Eduardo Rodríguez. Será José Ramos primero. Y la pelota a las manos de Benji Villalobos. Sigue sin encontrar mucho espacio. Audaz, solo es pelotazos. Y no encuentra a nadie en la parte de arriba. Porque Macaul y Tuloc sale mucho de esa posición central como único delantero. Ya la tiene el despeje. Buscando a Mártir Contreras. Será primero Tardelli Speña que la manda al saque de banda. Que favorece a Club Deportivo Águila. Y el partido poco a poco se ha ido diluyendo. Ha caído en un bache, profesor. Claro, ahora está un poco mejor para el Águila. Porque claro, cuando se pone un poco más tardío el juego. Se hace lento. Le combina el Águila porque está ganando. No es el Audaz. Audaz es impreciso. No es que no lo quiera jugar. Imprecisión en cuanto a sus jugadores. No aciertan los pases. O cuando lo tienen que tener, se le va a los dos pies. De todas maneras, es un poco más parejo ahora el juego. Ya la tiene Club Deportivo Águila. Tocando con José Santos Ortiz. Recuperando ahora a Tardelli Speña. Toca para la Rata Benítez. Qué buen rondo el que realizó ahí para salir a Audaz. Y ya la tiene ahora Eduardo Rodríguez. Tocando para donde viene José Ramos. El número dieciséis. Intentará prolongar para donde viene Macaul y Tuloc. El cabezazo era de Ronald Rodríguez. Y la viene a recuperar ahora Enercaicedo por la banda izquierda. Se viene el diez. Intentando amagar. Intentando una jugada individual. No hay falta, dice el árbitro central. Y ya la tiene ahora Romeo Montagugo. Tocando para Eduardo Rodríguez. Sigue el once. Buscaba a su compañero José Ramos. Y es lo que decimos. No se encuentra. No hay combinación. En Audaz no conecta circuitos hasta el momento. Y el tiempo se lo está comiendo. Estamos ya sobre treinta y tres minutos. Se está perdiendo uno por cero. Tres a dos en el global. Resultado que está convirtiendo a Águila en el primer semifinalista de la apertura dos mil dieciocho. Le conviene al Águila este resultado. Porque si le empate todavía le conviene al Águila. No le conviene a Audaz. Es impreciso en cuanto al juego. Los movimientos son tardíos. Macaul y Tulio están muy parados. Se lo absorben la defensa que lo hace muy bien. Águila todavía ha amenunado. Su ritmo ha bajado su ritmo. Porque claro. Lo confundió la Audaz. Y eso puede ser lo peor que puede tener el Águila. Si no lo sabe comprender. O no sabe leer su juego. Audaz se lo quiere empatar. Lo busca de la manera que puede hacerlo. Con mucho vértigo. Con mucho más entusiasmo. Con mucho más coraje que el fútbol. Budget Renta Car. Empresa líder en alquiler de vehículos en El Salvador. Te ofrece una amplia y moderna flota en sedanes, pick-ups, camionetas y microbuses. Llama al 22-59-5400 para cotizaciones y reservaciones. Budget Renta Car. Un vehículo para cada destino. Acá se reanuda el juego. Y ojo con Carlos Carrillo que ha quedado muy mal. Pidió el cambio. Sí, pidió el cambio Carlos Carrillo. Me parece que es un tirón. A simple vista podríamos decir que es un tirón sobre la ingle de la pierna derecha. Ya pidió el cambio en las filas del cuadro de Audaz. No puede más Carlos Carrillo. Pero sus compañeros siguen en juego. Ya la tiene ahora Club Deportivo Águila. Seguirá Marvin Ramos. Ojo Miguel al movimiento que posiblemente haga Renderos Cireta en su banquillo. Ya la tiene ahora Club Deportivo Águila. Se viene Marvin Ramos. La pelota muy larga. Y es ya para el arquero José Martín Mejía. Ya está en el piso. Carlos Carrillo no podrá seguir y se vendrá el primer cambio por parte de Audaz, profesor. Claro, estará lamentándolo Ernesto Espinosa porque sale el amigo de él que es Carlos Carrillo. Pero de todas maneras será reemplazado. Así que Ernesto no se moleste. Su amigo no ha estado en condiciones. Lo probaron mucho antes. Pero evidentemente no puede terminar el partido. Miguel, ¿quién es el que saltó a calentar? Pues fíjate de que están calentando dos elementos. Uno de ellos, Elvin Alvarado. Y el otro, al parecer, tiene que ser... Es el número seis, me parece. Tendría que ser Diego Mejía. Sí, el número seis, dorsal seis. Exactamente. Vamos a esperar qué es lo que dice Willer Renderos y la ETA porque llama a sus jugadores para tomar una decisión. Por lo que observamos, Carlos Carrillo obviamente ya no sigue, se lamenta, pero todavía se está a la espera de quién es el que podría ser el sustituto. Bueno, vamos a esperar la sustitución del cuadro de Audaz. Me parece que es el dorsal seis el que hará su ingreso. Vamos a esperar. Vamos a esperar, entonces, lo que calienta es Aramis Acevedo y Elvin Ronaldo Alvarado. Pero al parecer, Willer Renderos y la ETA lo que va a hacer es una modificación en su esquema. Porque el que ingresa es Elvin Alvarado, un jugador creativo. No alguien que vaya a suplantar a Carlos Carrillo en la defensa. En ese momento vemos también ya prepararse al número sesenta, Elvin Alvarado. Será la primera modificación en el cuadro de Audaz. Y vamos a esperar también los movimientos en el esquema táctico que presenta hoy el chino Rendero Siraeta. Tomando en cuenta que se ha lesionado, pues Carlos Carrillo ya ha tenido que abandonar el terreno de juego. Hay falta favorable al cuadro de Audaz. Se vendrá la primera modificación. Se irá a Carlos Carrillo, me parece. Adelante, Miguel. Perfecto, se concreta la modificación. Abandona Carlos Carrillo Chopin y hace su ingreso el joven reservista Elvin Ronaldo Alvarado. Y se para por la banda izquierda, profesor. Vamos a ver cómo modifica ahora. Tardelli Peña sigue en la parte central. Vamos a ver si pasará a jugar con línea de tres, que me parece que es el movimiento que manda ahora el chino Rendero Siraeta. Hasta ahora va a tener línea de tres. No sé quién va a ser el marcador por derecha, que va a tener calzado como volante marcador. Así que ahí estamos definiéndonos a ver cómo se paran dentro del campo de juego. Vladimir Osorio es el que estará, me parece, hasta el momento como stopper por derecha. Por izquierda se para a Romeo Montiagudo. Y como libro estará Tardelli Peña, que busca larga la pelota para Macaul y Tulok. La baja de pecho sobre la marca de Jimmy Baloyes. Tocando hacia atrás para Vladimir Osorio. Y sí, por el momento vemos línea de tres en las filas de Audaz. Elvin Alvarado estará jugando como una especie de carrilero sobre izquierda. José Ramos sobre derecha. La tiene ahora Macaul y Tulok. Trataba de prolongar la pelota de cabeza y despeja ahora Jimmy Baloyes. La baja Ricardo Guevara la regaló para Edwin Benítez. Y Edwin Benítez se la regaló a Ricardo Guevara. Y ahora se viene el cuadro de Club Deportivo Águila con Joaquín Berge. Se viene el número 26. Ingresa. Muy bien. Se viene el 26. Tocando ahora para Martín Contreras. Viene el disparo. El arquero. Se le escapaba la pelota a José Martín Mejía. Habrá tiro de esquina. La pelota iba al cuerpo. Se equivocó en la recepción el arquero. Y hay tiro de esquina para el cuadro de Águila. Que es mucho mejor a la hora de contraatacar. Claro está. Al segundo corner del Águila. Ahora se para con línea de tres. Dos contenciones. Uno va por derecho. Otro por izquierda. Un enganche que va a ser el colombiano. Caicedo y Tulo son los delanteros. Se la juega Iraeta. Se viene tiro de esquina. Gracias a los nuevos paquetes imparables de Tigo. Lo hace ahora Diego Coca de Zurda. Buscando a Jimmy Baloyes. Se levanta. Gana de cabeza. Pero es defectuoso el remate. Y hay saque de puerta para el cuadro de Audaz. Miguel, ya no hay nadie calentando en las filas de Águila. No, por el momento todos los jugadores están en el banquillo. Así como también en el caso de Audaz mantiene en calentamiento Aramis Acevedo. Aramis Acevedo es el que está calentando en este momento en el cuadro de Audaz. Vamos a ver si sobre la recta final del primer tiempo que ya estamos casi arribando a los 40 minutos se hace la segunda modificación en el cuadro coyotero. Lo cierto es que habrá saque de manos para Club Deportivo Águila que lo está ganando desde el minuto 8 con gol de Diego Coca. Un verdadero golazo del zurdo seleccionado nacional. Hay falta de Águila, era Mártir Contreras, tiro libre que lo hace rápido. El capitán era Romeo Montiagudo. Ya la tiene Tardelis Peña. Jugará en largo, pelotazo largo buscando a nadie. Despeja a Ronald Rodríguez y la bajará Diego Coca. La tiene el número 19 y se viene ahora el contragolpe a Guilucho. Cambio de juego, se equivocó Diego Coca. Era en corto para Joaquín Vergés. Claro está, de todas maneras lo que se juega su idea, prenderos y ir a esta, es el poderlo atacar con un nombre más, ¿no? Posicionalmente dentro del campo de juego. Pues si lo hace bien, lo hace mal, será otro problema. Se viene ahora Einer Caicedo. Hay falta de Marvin Ramos. Y ojo, esa falta me parece que podría haber sido la primera tarjeta para Águila. No, creo que nosotros por ahí no coincidimos, ¿no? Pero de todas maneras se la robó. Tal vez no ha sido una falta muy severa, pero sí se la robó muy bien. Bueno, esto es Águila, ¿no? Le deja ahora un poco más audaz el trabajo de tener un poco más de marca, porque saben que ha ido delantero ya de punta y tendrá que ver los espacios Águila y manejarlo. De todas maneras, siempre sale rápido el contragolpe. Habrá tiro libre gracias ahora al DEX de Laboratorio Solaris Calidad Mundial. Viene la prolongación, buscaban a Tardelis Peña el despeje del Club Deportivo Águila. Y vendrá ahora Macaulitulo a ganar el balón. La tiene el número nueve. Ya despeja ahora Marlon Trejo. La gana Mártir Contreras de cabeza. Y se vendrá ahora José Santos Ortiz. Tocó para Ricardo Guevara. Se vendrá contragolpe ahora del Club Deportivo Águila, que ya cruza la franja central. Se para ahora Freddy Espinosa. Tocará hacia el centro. No, sigue con la individual. Se equivocó cuando podía haber tocado con Diego Foca y habrá saque de banda para audaz. Se viene ahora Ine Caicedo. Le ganó la posición a Rodan Rodríguez. Pero ojo, eso era tarjeta. Pero antes de la tarjeta, me parece que debía de haber dado la ley de la ventaja, que es lo que le reclama el número 10 de Audaz. Sí, si es así, el jugador se para en lo reglamentariamente. Es tarjeta amarilla y, claro, tiro libre. Si no era y seguía el jugador, lógicamente que seguía la jugada. Se equivocó el referí porque era tarjeta amarilla para el Águila, ¿no? En este caso, el que lo había agarrado de la camiseta. De todas maneras, el partido se abre un poco más. El juego se abre un poco más abierto. Audaz lo arriesga, lo expone y lo juega. Águila, si lo sabe manejar, le sale rápido el contragolpe, le puede convertir el segundo. Ya me parece que van varias equivocaciones del árbitro central. Se viene el tiro libre. Va despejando Club Deportivo Águila. Vuelve Eduardo Rodríguez a la carga. Prolongaba Elvin Alvarado. El despeje era de Marvin Ramos. A nadie ya la tiene ahora Vladimir Osorio, que intentará salir por derecha. Muy buena la barrida. Y que intentaba. Y Ricardo Guevara para el saque de banda del cuadro de Audaz. Volvete imparable con solo 1.50 y adquirí ya tu paquete imparable de Tigo. Que incluye 300 megas para navegar, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a todas las redes de Estados Unidos y Canadá. Todo esto por 1.50 con dos días de vigencia. Cómpralo ya en Tigo Shop App o en tu tienda más cercana. Al cuadro de Audaz también le está faltando el último toque. Porque intenta llegar hacia el rival y cuando llega, el último pase lo hace mal. Claro, ahora se puso mucho más peleado, lo va a pelear mucho más arriba. Volvemos a decir, tiene una línea de tres, dos volantes por afuera, dos contenciones, un enganche y dos puntas. Claro, la presencia la tiene. Ahora hay que ver cuando pasa la pelota por el jugador. Si lo hace bien, administra bien la pelota y le cae situaciones importantes para el Audaz. Hasta ahora Águila lo está llevando bien, pero claro, se siente presionado. Ya se reanuda el juego en el estadio Juan Francisco Barraza de la ciudad de San Miguel. La tiene José Ramos, que hoy pasa a jugar como un carrilero por derecha. En esa modificación que hace Rendero Ciraeta a jugar con línea de tres. En el doble cinco, pues siempre la Rata Benítez y también Rudy Valencia. En el caicedo ha centralizado mucho más su posición. Ahora la tiene Macauli Tulok. Intentará sobre la última del partido. Se viene Eduardo Rodríguez. ¡El disparo! ¡Gol! ¡De Audaz! ¡Gol de Eduardo Rodríguez sobre el minuto 44! ¡Se empatan las acciones! ¡Gol Oraldex! ¡Rehidrátate con Oraldex! ¡El suero de la vida! Claro, lo venía diciendo. Se la jugó con una idea de arriesgar un poco más. Tener un jugador mucho más de presencia de área. Un golazo, la verdad. Si usted lo va a ver después, nosotros se lo narramos de esta manera, Nelson. Se fue por el lado izquierdo Rodríguez. Una pelota difícil. Pero la enganchó muy bien de zurda. Se la clava al otro palo a Benji. Golazo imposible. A lo mejor de poder hacerlo. Pero sí, lindo de poderlo gritar. Uno a uno, partido parejo. Yo le dije, final incierta. Es de esas cosas que tiene el fútbol. Es el arte de lo impredecible. Cuando Audaz no jugaba. Cuando Audaz no jugaba. Y como mencionaba el profesor, que ya me está haciendo seña. Él dice, es el arte de lo impredecible. Y retomo sus palabras. Es lo lindo del fútbol. Audaz no era más que Águila. Ni siquiera le llegaba a los pies a Águila. Y empate el partido con Eduardo Rodríguez. Así como en el primer partido marca su gol. Un verdadero golazo. Y ojo Miguel, a lo que se va a agregar en el tiempo. Adelante. Se agregarán dos minutos. Perfecto. Dos minutos más. Iremos hasta el minuto cuarenta y siete. Acá en el Juan Francisco Barraza de la ciudad de San Miguel. Ya lo empató sobre cuarenta y cuatro minutos Eduardo Rodríguez. Ahí levanta el cartel el cuarto árbitro. Dos minutos más. ¿Qué partido se nos vendrá para los segundos cuarenta y cinco minutos? Frenético. Estos son los cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol. Y usted los escucha en vivo y en exclusiva a través de la mejor FM noventa y ocho punto nueve. Se reanuda el juego. Y allá tiene Marlon Trejo. Buscaba a la Rata Benítez. Y ahora otra vez Águila. Se equivocó. Ronald Rodríguez. Y allá la tiene Rudy Bates Valencia. Tocando para donde viene Enercaicedo. Se intentará ahora Audaz buscar el segundo del partido que lo meta a las semifinales. Buscaba Eduardo Rodríguez, el autor del gol. Roba Águila. Sigue ahora con la pelota Mártir Contreras. Tocando para Diego Coca por la banda derecha. Ya cambió otra vez de lugar. Diego Coca y se vino a jugar por izquierda. Se viene Joaquín Vergés. Toca en corto con José Santos Ortiz. El 12 intenta llevar la pelota con calma, con tranquilidad. Llega Enercaicedo. Habrá falta. Dice el árbitro que no. Que siga. Sigue José Santos Ortiz con la pelota. Roba la Rata Benítez. Y ahora se viene Audaz. Recuperando nuevamente Águila. El despeje de Jimmy Valoyes. Y ya la tiene Vladimir Osorio. Quien reventó la pelota. Y la tiene ahora Enercaicedo. Intentará Audaz. Muchas imprecisiones en el partido. Y ahora ya la tiene Benji Villalobos. Para que se diluya el tiempo añadido. En estos primeros 45. Bueno, 47. Porque se añadieron dos. Claro está. Lo que le conviene a Águila que se termine. Porque entró una confusión en el juego. Que no le conviene a Águila. ¿Por qué? Porque Audaz está todo torbellino. Es toda una sensación de cosas que le ha pasado a través de este gol. Que es mucho entusiasmo. Y al referir es que jugar. Porque el partido también lo amerita. Un partido hermoso de poder verlo. Y esperamos que no se le salga de las manos a Giovanni Salazar. Se vendrá Enercaicedo buscando la pelota en larga para Macaulito. Esta será la última del partido porque ya cumplimos el tiempo añadido. Se viene el centro. No acompaña nadie. Ronald Rodríguez despeja. Y se terminan los primeros 45 minutos del partido en el estadio Juan Francisco Barraza. Águila 1. El equipo de Audaz lo empata también a 1. Terminan los primeros 45 minutos. ¡Locura deportiva! 98.9 Es la mecánica. ¡Gracias! 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 Gracias, compañeros. Bueno, ha finalizado la primera parte con un empate a 1. Un empate que le viene bien al conjunto de Audaz porque a pesar de la poca idea en la primera parte ha conseguido un tanto importante, que lo pone a ley de uno de estar en semifinales por el momento acá en Barraza se vive un muy buen ambiente, aunque hay que decirlo muy poca cantidad de aficionados para hacer un partido de eliminación directa, vuelvo con ustedes Bueno y vamos a revisar lo que nos dejan estos primeros 45 minutos donde arrancó mejor el equipo local con buena dinámica irmanando esas jugadas en el medio campo que de a poco fueron desvaneciendo y desapareciendo jugadores como Santos Ortiz ahí el homenaje para Valde Maracosta y para Polio hombres que salieron lesionados en la ida frente al equipo de Audaz en San Vicente hace un par de días atrás ya lo hablábamos en su lugar, llegó Freddy Espinosa al titular, al igual que Ricardo Guevara, aquí se daban este tipo de jugadas, un mal rechazo por parte de Tardelli Peña, anticipa muy bien Ramos y la falta de Rudy Batre Valencia Joaquín Vergés buscando a Santos Ortiz, este que hace un recentro importante para Jimmy Valoyes, el balón suelto y la gente de Audaz hay 5 jugadores de Audaz frente a Diego Galdámez Coca, nadie va a presionar con la determinación de robarle el esférico, de tapar el disparo del dorsal número 19 y a los 8 minutos ya lo ganaba Águila 1 por 0 vemos acá en la repetición el rechazo baja, el esférico se acomoda para sacar el zurdazo se le esconde a Martín Mejía pegado al poste izquierdo y esa era la determinación con la cual seguramente se habló en estos días previos a este encuentro en el camerino antes de salir a la cancha de ir a buscar un gol tempranero y lo consiguió Águila pero de ahí vino a menos de a poco fue encontrando ritmo el equipo de Audaz que llevaba peligro en este tipo de jugadas donde la barrera se abre pasa por ahí el esférico y los reclamos de Jimmy Baloyes un equipo de Audaz que de a poco fue encontrando ritmo de partido creando peligro en esta no puede hacer un buen control el señor Umacali Tulloch Caicedo con la asistencia ya era un aviso un llamado de atención a la zona de seguridad la lesión de Carlos Carrillo que terminó abandonando antes de finalizar el primer tiempo en su lugar llegó Elvin Alvarado con el dorsal número 60 mayor dinámica para este joven y una posición diferente nuevamente el disparo de Águila que cuando se animó cuando se atrevió a poner velocidad y sobre todo cambio de ritmo del medio hacia adelante terminó complicando a Audaz pero eso fue en un par de ocasiones nada más para el equipo emplumado y se venía esta jugada jugada importante como mete el balón filtrado Macali Tulloch para Rodríguez y al 44 este hombre que marcó en la ida también en la vuelta está poniendo la paridad vemos la marca muy lejos Jimmy Valoyer de lo que es Macali Tulloch es cierto está de espalda al arco pero le das la opción de pensar y este hizo muy bien la asistencia para Rodríguez ahí vemos como se queda también un solo hombre de Águila no sale junto con el resto de sus compañeros y es el que termina habilitando a Rodríguez para marcar el uno por uno que tiene de momento esto la serie abierta un gol necesita el equipo de Audaz para poder quedarse con la clasificación Águila avanza con el empate vamos a hacer nosotros una breve pausa regresamos gracias 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 primero pues tratar de en este segundo tiempo como comenzamos con esa agresividad yo creo que en los últimos minutos bajamos un poco esa intensidad que estaba teniendo el equipo y de ahí pues recibimos el gol de ellos el equipo pues tiene que salir con esa mentalidad de querer ganar el partido creo que en las canchas que nosotros hemos ido siempre hemos tratado de ir por el resultado ahora estamos en nuestra casa y creo que tenemos esa obligación siempre ¿qué podemos esperar de Águila para esta segunda parte y que no vaya a haber una sorpresa acá en el Barraza? no, mantener la tranquilidad creo que los errores atrás no deben de haber para que sigamos manteniendo este resultado o si es posible pues ir a buscar ganar como te digo la obligación que como Águila tenemos de salir a buscar siempre los puntos ha tocado esperar turno en esta oportunidad pero 100% preparado para cuando te necesite el profe sí, sí la verdad que sí yo creo que gracias a lo que tenemos un plantel pues bastante grande en donde sabemos que los compañeros que están afuera pueden hacer igual a lo mejor las cosas que los que están adentro y apoyándolos desde el banco a los compañeros que en este momento están jugando y si tenemos la oportunidad pues ir a tratar de aportar perfecto Edwin muchísimas gracias un saludo a toda la aficionada perfecto ahí estaban las palabras de Edwin el Inter Sánchez vuelvo con ustedes ¡Gracias! 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 los 45 minutos del encuentro acá entre Audaz y Águila arrancó el partido en el complemento movió la pelota Club Deportivo Águila hubo cambio también en las filas emplumadas se fue con el número 4 Freddy Espinosa ingresó Eduardo Vigil y se parará como lateral derecho nominal el número dos, se viene el cuadro de Audaz intentando atacar con Eduardo Rodríguez el autor del único gol del partido para los coyoteros y el que los tiene con mucha más vida en este momento al cuadro de el chino Renderos Iraeta tocando el capitán era precisamente Monteagudo la tiene ahora por la banda derecha, el número treinta y cinco que es el que veíamos que ingresaba que era Flores me parece, si profesor, está jugando ahora por la banda derecha, ojo a los movimientos Elvin Alvarado está por izquierda ahora acá también y se viene el cuadro de Club Deportivo Águila que presenta el mismo parado por estos segundos cuarenta y cinco minutos claro está, por eso digo, se tiene que adelantar no quedarse muy atrás, porque si no, no pueden agarrar a los jugadores de Audaz que sí le van a agarrar la pelota del medio campo eso es una lectura que tiene que tener el entrenador también el jugador, de qué manera lo puede neutralizar, porque a Audaz se le viene con todo. Ojo también a los movimientos en el esquema de Club Deportivo Águila porque me parece que ha pasado a jugar un 4-3-3 ha centralizado mucho más a Santos Ortiz y ahora, Mártir Contreras quien estaba haciendo pareja en el ataque con Ricardo Guevara jugará como un wing derecho como dice famosamente el profesor claro, qué bueno, qué bueno que todos podemos debatir porque vos fijate que si el Águila convierte un gol está mucho más seguro pero si el Audaz le convierte el otro también puede estar del otro lado entonces, cuál es la disyuntiva poder hacer en un lado el gol estar más tranquilo o tratar de mantener el empate para ver si pueden clasificar o hacer el gol el Audaz ahora se tratará de un toma y dame en las cuestiones también tácticas por parte de ambos conjuntos ya la tiene ahora el cuadro de Audaz buscan a Macaul y todo lo que en la parte derecha del ataque del cuadro coyotero se vendrá atacando Edwin Benítez había falta, no dice el árbitro ya la tiene Macaul y Tulok va a venir la centralización pasada buscaba a Elvin Alvarado no llegó el reservista qué cerca que estuvo Audaz no sale la pelota me parecía que no salía la pelota al final dice el árbitro que sí ahí saque de banda para el cuadro de Club Deportivo Águila primera llegada de peligro primer llamado de atención para el fondo aguilucho bueno, claro está una pelota muy cruzada se va mucho y el chico Alvarado no va a poder agarrar pero sí tiene mucha habilidad ese chico cuando agarre la pelota va a ser complicado para colmo lo marca el chico que entró así que hay que tener mucho cuidado porque claro ahí está se viene Enercaicedo con la pelota buscaba Macaul y Tulok se resbala le quedó la pelota muy atrás salió Jimmy Valoyes avante y saca agua del pozo pues se pierde el peligro en el fondo de Club Deportivo Águila allá la tiene José Santos Ortiz quien toca para donde viene Diego Galdámez Coca la tiene el doce toca para donde viene el número siete Marvin Ramos que sigue siendo el eje central de este equipo de Club Deportivo Águila a pulso se ha ganado la titularidad se viene Eduardo Vigil el que acaba de ingresar por Freddy Espinosa y se ha colocado ahí como lateral derecho la marca era de Enercaicedo ahí saque de banda para Club Deportivo Audaz lo hará el número sesenta Elvin Alvarado quien ingresó ante la lesión de Carlos Carrillo en el primer tiempo se viene el número veintiséis Joaquín Vergés en el contraataque de Club Deportivo Águila hay falta de Macaulituloc me parece que será Tarjeta María ojo que ya está amonestado podría ser la segunda del partido ya está amonestado lo tenemos amonestado en el minuto once vamos a ver que dice el árbitro central era para Tarjeta no, no, no él lo sigue lo pierde él sabe que se equivocó lo sigue lo empuja pero no lo agarra entonces por eso fue la intención pero la jugada anterior le pedían a Caicedo que la tocó cuando tenía que haber pateado el árbitro y se le complicaba al Águila el Águila de contragolpe se lo está jugando yo dije una cosa por la otra cuando mueves las piezas sabes muy bien cómo la tenés que mover porque cualquiera que se equivoca le puede complicar la historia y precisamente por eso decíamos que era un toma y dame a partir de hoy en este segundo tiempo se vendrá Joaquín Vergés con el tiro libre gracias a Oraldex de Laboratorio Solaris ¡GOL! ¡GOL! ¡De Águila! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Ricardo Guevara! ¡Golazo! Entró solo por el segundo palo Enorme también el tiro libre de Joaquín Vergés Lo gana Águila Recién ingresado, recién empezado el segundo tiempo Sobre minuto 50 Águila 2, Audaz 1 Un tiro libre que recién lo comentábamos Bueno, que tú lo... Decían eso que lo podían echar Y yo dije que no lo tocó, solamente lo empujó Claro, lo tira... Y lo tira al segundo palo Se descuidaron la marca Nadie lo agarró Picón diagonal Guevara Y cuando casi llega al suelo Se tira en una palomita Habitualmente decimos nosotros Palomita Un cabezazo se lo cruza Pon el 2 a 1 Claro, decíamos nosotros Si hace el gol Águila Está respirando Si hacía el gol Audaz Estaba del otro lado Águila lo gana 2 a 1 Lo gana muy bien El partido es muy parejo Partido parejo Y también parejo En cuanto a los goles Por cómo se han hecho Los tres han sido muy buenas anotaciones En el día de hoy Ya lo está ganando Águila Dos goles por uno Con ese cabezazo De Ricardo Guevara Como decíamos Bueno Como se dice De manera famosa De palomita Llegó sobre el segundo palo Ese gran Gran Toque de Joaquín Vergés En el tiro libre Que mencionábamos Era gracias a Oraldex De Laboratorio Solaris Calidad Mundial Claro está Por eso decíamos En un tiro libre Que viene ejecutado Va a haber el otro Pero entra Guevara Muy bien Oportuno Convierte el 2 a 1 Águila lo gana bien Un partido incierto Final incierta Después del tiro libre Iremos con Miguel Hasta la parte baja Se viene Joaquín Vergés Con el centro Despejaba Tardelis Peña Y va a recuperar ahora Jimmy Valoyes Ya la tiene ahora otra vez El uruguayo Joaquín Vergés Otro centro Otra vez Tardelis Peña Ya la tiene Macaulí Tuloc Y ahora Elvin Alvarado Buscaba en largo El pelotazo Que llegará Hasta donde viene Marlon Trejo Que despeja Saque de banda Para audaz Miguel Reacciones de ambos banquillos La reacción de parte De Club Deportivo Águila Fue celebrar Junto con Ricardo Guevara Que también se acercó Al grupo Por parte de Club Deportivo Audaz William Rendero Cerraeta Solamente Se queda quieto Se queda estático Con los brazos cruzados Pensativos Y mirando el cronómetro Obviamente Ahora nuevamente Tiene la presión De poder No solamente empatar Sino que también Buscar el empate Y también ganar Este partido Porque como ya sabemos El empate no le favorece Se viene acá Tiro libre Para el cuadro De Club Deportivo Águila Es tiro libre Gracias a los nuevos Paquetes imparables Digo Y el partido Pues me parece Que lo agarra Como un balde de agua fría El cuadro de Audaz Porque recién comenzado El segundo tiempo Encuentra Pues agua En el desierto El cuadro de Águila Cuando parecía Que cerraba mucho mejor El primer tiempo El cuadro Coyotero Se vendrá ahora Ricardo Guevara Con el contraataque de Águila El pase ahora Para Mártir Contreras Será Joaquín Vergés Quien recupera Ahora sí Mártir Contreras Va a buscar el disparo Vendrá el centro Sigue Mártir Contreras Tocando ahora Para José Santos Ortiz El disparo Rebotaba en Vladimir Osorio No lograron resolver De buena forma Estaba solo Por la banda izquierda A Diego Coca Y si le llegaba Y si le llegaba la pelota Podríamos haber cantado El tercero del partido Pero es mucho mejor Club Deportivo Águila Claro Se lo está llevando Por delante Porque sabe muy bien Que claro La audaz se le venía La posición que mantiene Dentro del campo de juego Ahora la absorbió Porque claro Se adelantó la fila Sabía que lo tenía que buscar En la mitad de la cancha Y salen a buscar la marca Audaz no tiene El descargo Solamente la confusión Y ahí no entra la duda De no saber qué hacer O defender o atacar Y tiene un tránsito medio No le alcanza a la audaz La audaz tiene que atreverse Ahora Por lo menos a empatar Y a ver lo que va a suceder En los últimos minutos Hay tarjeta a María Para Club Deportivo Águila Es el primer amonestado Del partido Para los emplumados Es el número 30 Ricardo Guevara Sobre el minuto 54 O sea viene ya La reanudación del encuentro Buscaban a Tardelis Peña Se pierde la pelota Por línea final Y es saque de meta Para Benji Villalobos Claro está Por eso Águila ahora Su entrenador Tiene que leerlo el partido Si Guevara tiene Un desgaste importante Tendrá que ver Vergés y Guevara Porque ahí va a estar el cambio Abajo no porque Lo están haciendo bien En el medio Están marcando muy bien Y arriba hay que sostener La marca Algunos de ellos dos O los dos A lo mejor viene el cambio Vamos a ver Cómo modifica Más adelante Carlos Romero Con esta victoria parcial Ya la tiene Joaquín Vergés Intentaba filtrar la pelota Buscando al número treinta Ricardo Guevara Autor de la segunda anotación Del partido Y recupera otra vez El uruguayo Ya vuelve a recuperar Ahora el cuadro De Audaz Sale Tardelis Peña Buscando en largo Buscaba a Enercaicedo La primera pelota Era precisamente De Marlon Trejo Recupera el Audaz Se viene Flores Eber Flores Buscaba en velocidad Quien recuperó ya Es Jimmy Valoyes Y salió con una clase Estupenda El central colombiano Se viene Diego Coca Toma Tocando en corto Se equivocó La tiene Enercaicedo Ya la tiene Eber Flores Ahora cambiando de juego Para Tardelis Peña Quien es libero Luego de ese cambio De sistema A tres centrales Se equivocó Tardelis Peña Y esto ha sido La Audaz En términos generales En el partido Mucha imprecisión No logra conectar Y pues Si no encuentra Como ilbanar Jugadas de peligro Se va a llevar quizá Un tercer gol Claro Empezó el segundo tiempo Y ahí se desconcentró Águila lo aprovechó Le convirtió en segundo Ahora hay que ver Cómo reaccionan Porque a Audaz Todavía Le pegaron un golpe Y todavía no se levanta Águila se lo quiere llevar Por delante Lo traba Lo empuja Lo confunde Y le conviene Porque gana dos a uno Y también le conviene Por si le empatan Sobre la hora El empate le conviene Audaz tiene que sobresalir Tiene que convertirse En superhéroe Para salir de esto Porque si no No le va a alcanzar Sabemos que el fútbol Es de momento Si Águila tendrá que aprovechar Este momento Donde es mejor Hay falta de Einer Caicedo Hay un manotazo Sobre la cara De Ronald Rodríguez Y ojo Que Caicedo Está amonestado Desde el minuto 18 Vamos a ver El árbitro me imagino Que no quiere amargar La fiesta Acá en el Juan Francisco Barrasa Y me parece que Está bien No haberle sacado La tarjeta Creo que Lo que aduce Caicedo Es que levantó La mano para cubrirse Como movimiento natural Exactamente Lo hizo naturalmente No lo hizo a propósito Y eso lo entiende El referir Hasta ahora Estamos todos muy bien Ojalá que la fiesta Termine en paz Que los juegos Se gane dentro Del campo de juego Con los 11 Con los 22 Como tiene que ser Miguel Los movimientos En los banquillos Hasta el momento En ambas instituciones Calientan Todos los jugadores Que están en el banquillo Así que vamos a estar pendientes Por quienes se deciden Precisamente Tanto Carlos Romero Como William Rendero Silaeta Muchas gracias Miguel Gámez Que está En el engramillado Del Juan Francisco Barrasa Llevándonos todos Los pormenores De ambos sustitutos Se reanuda el juego Ya la tiene ahora Marlon Trejo Buscaba en largo Hay falta de otra vez Einer Caicedo Y ojo Que está al límite El número 10 Vamos a ver Si no es la última Modificación de Audaz Aunque Me parece Por su tipo de juego Lo necesita En el terreno de juego Lo que no tiene Audaz Que es sacar ningún delantero ¿No? Puede lesionarse A un defensor O algún tipo de Ojo que se viene Ricardo Guevara Estuvo cerca en este momento Águila La recepcionó De muy buena forma No había fuera de juego El cierre es milagroso Por parte de la defensiva De Audaz Y casi el autogol También profesor ¿Por qué? ¿Por qué te lleva A tener una línea de tres Saber qué dudar Porque no te comprendes Y quedaron enganchados Porque estaba habilitado Levantaron la mano ¿Por qué? Porque tiene un defensor menos Y eso te hace Tener un peligro importante Estaba dormido El fondo de Audaz Se vendrá el tiro de esquina Gracias a Oraldex Número tres Gracias a Oraldex El suero de la vida Se viene la centralización Buscando a Jimmy Valoy Es el cabezazo La prolongación Sale el arquero Se equivoca Cuidado Ronald Rodríguez ¡Qué cerquita que estuvo Águila del tercero! Horrible la salida De José Martín Mejía Y si ese gol entraba Lo mandábamos a dormir A Mejía ¿No? Claro Se equivocó El arquero Pobrecito Se le escapa de la mano Los nervios habituales Que a lo mejor no puede Controlar Se le escapa de la mano Y casi el defensor Con una media chilena Parado Casi le convierte al tercero Claro Audaz es todo esto Puede ser impredecible Como dice Nelson Pero bueno El fútbol es así Tiene errores Tiene aciertos Y como mencionábamos En una jugada Que no llevaba nada de peligro Al final terminó siendo Una clara de gol Para Águila Que se viene ahora Nuevamente atacando Con Mártir Contreras Ya recupera la pelota Elvin Alvarado La pelota en largo Buscaba a Iner Caicedo Y vuelve a recuperar Elvin Alvarado Se viene el número 10 De Audaz Sigue Caicedo Va a llegar Ante la marca Vigil Habrá falta del número 2 Tiro libre Para Águila Otra falta de Iner Caicedo Y ojo Ojo Porque es repetitivo Lo del número 10 Aunque me parece Que tampoco era para tarjetar No, claro Está adelanta la pelota El 1 a 1 Se iba adentro del área Pero Vigil Lo ve muy bien Se le anticipa Le cruza el cuerpo Porque en velocidad No le iba a ganar Se avivó Y ahí Jaín Elcarcedo Claro Se lo lleva por delante Y le convierte en FAU Pero Es una de las armas Que tiene No le quedaba otra Audaz tiene que jugársela Y esta es la única manera Por lo menos Hasta ahora Águila lo está controlando De la mejor manera Volvete imparable Con solo 1.50 Y adquirí ya Tu paquete imparable De Tigo Que incluye 300 megas Para navegar WhatsApp, chat Y llamadas ilimitadas A todas las redes Estados Unidos y Canadá Todo esto Por solo 1.50 Con dos días de vigencia Cómpralo ya En Tigo Shop App O en tu tienda Más cercana Ojo que también A los radioescuchas Los invitamos A ser parte de la transmisión A través de nuestras redes sociales Pero antes se vendrá El contraataque De Club Deportivo Águila No pasó a más Linda Cruz Las redes sociales Así es Nos pueden encontrar En Twitter e Instagram Como la mejor 98.9 Y en Facebook La mejor FM El Salvador Además el número de teléfono 74674691 Se viene el cuadro de Audaz Atacando ahora Con Eduardo Rodríguez Quiere buscar el empate Nuevamente en el partido Ya la tiene Macau Littuloc Va a intentar La individual Muy bien salió Jimmy Valoyes Al paso Que ha tenido Un muy buen encuentro Ahora el central cafetero Y ahora el contraataque Ahí lucho Se vendrá Ricardo Guevara Fuera de juego Dice el árbitro central del partido Levantó la banderola Muy bien en línea Y sí Me parecía que sí Estaba adelantado Sí Estaba adelantado Y muy bien cobrado Por el línea Así que Este es un juego vertiginoso Que hay que seguirlo de cerca En el zona Ida y vuelta En este momento Ya se viene ahora Ine Caicedo Atacando Buscaba la pelota Llegó Ronald Rodríguez Llegó también José Eduardo Vigil Muy bien entre los dos Lo desarmaron Y habrá saque de banda Para el cuadro de Águila Saque de banda Gracias a los paquetes Imparables de Tigo Claro está Hay mucha gente Escuchándolo Cada vez somos más La familia Déjame mandarle un saludo A Wilfredo Carranza El director de la escuela Donde yo trabajo Un amigo personal Que se suma A poder escuchar La transmisión Desde acá Wilfredo Es un placer enorme Poder trabajar contigo Te mando un fuerte abrazo Y realmente Espero que estés siempre Y que animes A escuchar mucho más La radio Muchos amigos Que tenemos nosotros En común Además queremos mandar saludos A quienes se conectan A través del número de WhatsApp Dicen saludos Desde San Pedro, California Siempre escuchándolos Por favor saludos A mi mamá Lupita Que la amo Y al personal De su restaurante De la cocina de Paquita Y que viva el águila La parte de los mensajes Que nos están enviando Además diferentes saludos Y personas que se reportan Que están acá En el estadio Juan Francisco Barras Muchas gracias Linda Y se viene ahora El contraataque De Club Deportivo Audaz Con Ever Flores Tocará para Eduardo Rodríguez Se viene el once Buscaba Me parece que dejaba la pierna Y ojo Si dejaba la pierna Y Eduardo Rodríguez Era para Tarjeta María Profesor Era para Tarjeta María Me parece Si se le va De la gambeta Que hace Se le empaca un poco Larga Y pone las piernas adelante Claro está Yo creo que hubiera sido Para Amarilla No para Roja Pero si para cubrirse Él se quiso cubrir Pero claro Con la intención De poder saber Que se le iba la pelota En la infracción Que tenía que tener Pero bueno Pues sin querer Creo que es un jugador Que si realmente luce Que es muy fino Pero que no tiene Esa intención Por eso es lo que Juzga referir Me parece Habrá tiro libre Para el cuadro De Club Deportivo Águila Lo hacen largo Era precisamente Jimmy Baloyes Buscaba a Mártir Contreras Quien ya se cambió El calzado Miguel Nos confirmas por favor No fue Ricardo Guevara Ok entonces fue Ricardo Guevara El número 30 Aunque si me parece Que es el 29 Mártir Contreras Andaba Correcto Correcto Nelson Era Mártir Contreras El que hacía El que hacía Cambio de calzado Y ya se ha incorporado Precisamente el juego Perfecto Gracias por la confirmación A Miguel Gámez Desde la cancha Ya la tiene ahora audaz Se viene Elvin Alvarado Tocaba para N. Caicedo Se equivocó El reservista Y vuelve a recuperar Águila con Mártir Contreras Va a recuperar Rudy Váteres Valencia Toca para su capitán Romeo Montiagudo Hacia el centro No va hacia el otro lado Buscando a Macaulito Hay falta Había falta Era carga Sobre el salto De Marrón Trejo Hay tiro libre Para Águila Tiro libre Gracias a Oraldex De Laboratorio Solaris Calidad Mundial Bueno tenemos que adivinar Yo dije Dos delanteros Pueden salir uno Pueden salir Vergés Pueden salir Guevara Pero también lo estoy viendo A Coca ¿No? Que está abriendo mucho la boca Que habitualmente No está entrando en juego Alguien que pueda frenar La pelota arriba Porque a partir de ahí La pelota no va a venir Para el medio Eso es lo que tiene que hacer Águila Estudiar Leer el juego Si su entrenador No lo ve Es posible que por ahí Puede haber un hueco importante Y lo puede aprovechar El Audaz Se va a convertir En un partido de ida y vuelta Porque Audaz Tiene que buscar un gol Y se viene Ever Flores Con mucha velocidad Hay falta de Santos Ortiz Tendría que ser Para tarjeta Me parece Pero dice el árbitro Que nada más Habrá falta Mucha atención Acá en la cabina De la mejor Me imagino Miguel Que hay mucha atención También en el estadio Así es Sin embargo Los aficionados Todavía Mantienen El conformismo Por el resultado Que se está dando Desde este momento Ya que sabemos Que está colocando Águila En la semifinal Sin embargo Todavía Bueno Muchos conocemos A la afición A los aficionados Leales De Club Deportivo Águila Que son Muy exigentes Con su equipo Vendrá El tiro libre Por parte de Eduardo Rodríguez Lo hacen largo Buscaba Tulo Hay mano De Vladimir Osorio Era mano Muy clara Y tiro libre Para el cuadro De Club Deportivo Águila Claro está Tiene un tiro libre Frontal Lo tira muy mal No tiene una jugada Preparada Habitualmente Todos entran a la olla Cuando a lo mejor Tendremos que tener Alguna jugada Por afuera Y ver de qué manera Podemos llegar Para poder dañar De todas maneras Claro está El equipo Es esto La audaz Tiene la gana Tiene el vértigo Lo empató muy bien Pero ahora Está un poco confundido Águila está Muy claro En lo que quiere Por eso Lo está ganando De la mejor manera Y va recuperando Ahora el cuadro Coyotero Con Einer Caicedo Se vendrá el número 10 Va a ingresar al área Muy bien Enorme El regreso de Eduardo Vigil Robando la pelota Ya la tiene José Santos Ortiz Y habrá saque de banda Para audaz Lo hará Eduardo Rodríguez No vendrá el 60 Elvin Alvarado Hacerlo Va a buscar en largo Me imagino O pide que se acerque Caicedo Pide que se acerque Eduardo Rodríguez También vamos a ver Al final Con quién sacará Lo hace con Rudy Batres Valencia Lo hace en corto Y ya la tiene El número 7 Otra vez saque de banda Para audaz Y lo hará Ahora sí en largo Con Einer Caicedo La tiene el número 10 Toca Habrá falta Sí Y ojo Otra vez el árbitro Me parece que se vuelve a equivocar El árbitro central del partido Con la ley de la ventaja Tiene muchos problemas Con la ley de la ventaja El referi principal No quiere tener ningún tipo de problema Está sobre la jugada Ahí podría haber sido ley de ventaja ¿Ingresaba solo? Sí, claro Cuando es una ventaja Que la tiene el mismo equipo Donde cual Hicieron una infracción Encubrieron una infracción Tiene que dejar jugar Pero bueno Son criterios Nosotros somos referi Pero creo que de afuera Lo vemos de esa manera Sí Lo importante para el audaz Vamos a marcar ya en el tiempo Minuto 67 Arribamos al minuto 67 Y está ganando Águila 2 a 1 Se viene Eduardo Rodríguez Con el cobro del tiro libre Hay tiro de esquina Nuevo tiro de esquina Número profesor Número 2 para el audaz Perfecto Número 2 me dijo, ¿verdad? Sí, señor Número 2 para audaz Hay tiro de esquina Ha quedado mal Dos jugadores El arquero de Águila Y un Es Benji Y un defensor No sé quién es Miguel, adelante ¿Qué es lo que pasó en el área? No logramos observar Porque estamos viendo El tiro de esquina No, una fugada Fue un encontronazo Precisamente Nada Que destacar Un choque entre ambos Ya se reanuda el juego Se reanuda el tiro de esquina Ahora Por parte de audaz Ya despejó Club Deportivo Águila Y ojo Que se vendrá La última modificación En el cuadro coyotero Se vendrá Otro delantero Santos Guzmán Que este es goleador Hace goles por todos lados Vamos a ver Se va Toulot Se va Toulot Para mí Vamos a ver entonces Si se dirá Macaul y Toulot Lo cierto es que se vendrá El contragolpe Por parte de Mártir Contreras Hay falta No, dice el árbitro No había falta Por parte de Rudy Valencia Ya me parecía Me parecía que se iba Había un empujón El árbitro Y se juegue Y ahora tiene Rudy Valencia Tocando ahora para Caicedo Se vendrá por la banda izquierda El número 10 Va a tratar de desbordar Sobre la marca de Ronald Rodríguez Tiro de esquina Para audaz Y ahora sí se vendrá el cambio Adelante Miguel Así es compañeros Club Deportivo Audaz Reportará Su tercera modificación Hará su ingreso Otro delantero Con el dorsal Número 21 Santos Guzmán Y abandona El volante de contención Edwin Benítez Se vendrá entonces Ahí la modificación Última modificación En el cuadro de Audaz Viene Santos Guzmán Otro delantero A la cancha Se va la rata Benítez Ahora cuatro delanteros Tiene el cuadro de Audaz En la cancha Vamos a ver si le funciona Viene Eduardo Rodríguez Con la centralización Buscan precisamente A Santos Guzmán Y despeja Ronald Rodríguez Ya se viene ahora Macaulito Lo que intentará Otra vez Tiro de esquina Para el cuadro de Audaz Volvete imparable Con solo 1.50 Y adquirí ya Tu paquete imparable De Tigo Que incluye 300 megas Para navegar Whatsapp chat Y llamadas ilimitadas A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Todo esto Por solo 1.50 Con dos días de vigencia Se realiza el juego Perdón 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 Linda Se reanudaba el juego Y me parecía que era penal Era penal Dice el árbitro Es penal Profesor No Es tiro de esquina Nuevamente Aunque había señalado Hacia el centro Me parecía No Seguí la jugada Muy de cerca Él le hace la margue Le hace la bicicleta Cuando la tira Por un costado Él tira la bicicleta Y se tira El jugador del Águila Solamente fue a la pelota No lo tocó Estuvo muy bien Porque estaba muy cerca Claro Él vino a protestar Y sacó amarilla A los jugadores Que le protestaron Del Audaz Pero no fue penal Y me parece que era Tarjeta María Para Elvin Alvarado El que se tira Ante esa falta De Audaz Nos confirma Por favor Con el cuarto árbitro Miguel Gámez Allá en la cancha El disparo Era largo De Rudy Valencia Desde fuera del área Se va por línea final Saque de meta Para el cuadro De Águila Sí, claro está El rebote Lo gana Rudy Valencia Y le pegó fuerte En una confusión De un córner Que hubo bastante Hubo como dos seguidos Entonces Pateó rápido El Audaz No le queda otra Tiene toda la carne Puesta en el asador Se la tiene que jugar Porque tiene que empatar Pero también va a dejar Un hueco importante En el medio Si lo sabe aprovechar El Águila Tiene que convertir El tercero Se vendrá mucha más marca En las filas De Club Deportivo Águila Porque ingresará Con el número 24 Brian Landaverde Más adelante Nos confirma Miguel Quién es el que abandona Se viene el cuadro Aguilucho Sigue Santos Ortiz En busca del tercero Ya la tiene ahora Ricardo Guevara Despejando estaba Carlos Romeo Monteagudo Baja la pelota Marvin Ramos Vamos a ver Si se pierde Por línea final No, ya la tiene Santos Guzmán Va recuperando Marlon Trejo Y se viene Club Deportivo Águila La tiene Diego Coca La centralización Centralización era Si para Ricardo Guevara Y al final No encuentra Destinatario Y sale Audaz Con Elvin Alvarado Toca ahora para Eduardo Rodríguez Que ha bajado mucho más Para distribuir El juego En las filas De Audaz Ahora si es más Un típico 10 El número 11 Precisamente Eduardo Rodríguez Del cuadro De Audaz Ahora para Elvin Alvarado Buscaba la prolongación Ya la tiene Precisamente el número 60 Del reservista Que ha entrado muy bien En el partido Ahí hay falta Por parte de Mártir Contreras Se vendrá Amonestación en Águila Y cambio también En las filas De Carlos Romero Adelante Miguel Así es Águila también Presentará Una nueva modificación Hará su ingreso Con el torsal Número 24 Brian Andamertes Sin embargo Hay Hay observaciones Por parte del árbitro Principal Hacia El banquillo De Club Deportivo Audaz Específicamente Con William Rendero Ciraeta Tal como les decía Brian Andamertes El que se prepara Y él está listo Para poder hacer su ingreso Al juego Y todo indica De que El que abandonará Será con el torsal Número 19 Diego Denilson Galdámez Coca Bueno Vamos a esperar Entonces la modificación Porque parece Que Carlos Romero Indicó Que no se hiciera Ahora sí Se hará Miguel me imagino No está pidiendo También los asistentes Al árbitro central Que pare el partido Cuando hay tiro de esquina Para el cuadro De audaz Tiro de esquina Gracias a los paquetes Imparables De Tigo Adelante Miguel Exacto Ya los asistentes El principal Dio la autorización Y Diego Coca Es el que se dirige Hacia los banquillos De Águila A descansar Y el que lo suple Será con el torsal Número 24 Brian Landaverde Perfecto Ahí está la modificación Mucha más marca En el centro del campo Profesor Para el cuadro De Club Deportivo Águila Y vendrá el tiro de esquina Se renuevará el juego Desde la esquina Para el equipo de Audaz Que busca el empate En la serie Se viene la centralización Despejaba Joaquín Vergés Y ahora ya la tiene Romeo Monteagudo Prolongando la pelota Para donde viene Eduardo Rodríguez A recibirla De derecha Buscará sobre Ricardo Guevara Había falta No dice el árbitro central Si hay falta Por parte de Audaz Tiro libre Para Águila Claro Está lo que pasa Que ahora pone Un jugador más de marca Y eso está bien Le llevó bien el partido Me gusta Porque claro Coca yo sabía Les dije Va a salir algún delantero Porque ya estaba muy cansado Y seguramente va a quedar Vergés arriba Junto con Guevara ¿No es cierto? Y esperar que trabaje Mucho más Landaverde en el medio Que le hace falta Porque tiene que parar Todo lo que se viene de Audaz Se viene Audaz Con la centralización Era Eduardo Rodríguez La gana Rudy Valencia Vuelve a meter el centro Que saca el número 12 Del fondo Era Santos Ortiz Despejando Y luego nuevamente Con un pelotazo Mártir Contreras Ya está metido En su campo El cuadro de Águila Acá en el estadio Juan Francisco Barrasa Volvete imparable Con solo 1.50 Y adquirí ya Tu paquete imparable De Tigo Que incluye 300 megas Para navegar WhatsApp chat Y llamadas limitadas A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Todo esto por solo 1.50 Con dos días de vigencia Cómpralo ya En Tigo Shop App O en tu tienda Más cercana Se vendrá el contraataque Del cuadro de Águila No hay fuera de juego El disparo El disparo Que cerca que acaba de pasar La pelota Estuvo cerca Águila del tercero Era Mártir Misael Contreras Cuando parecía Que había fuera de juego El línea dice Desvió Tres audaz 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 Si no me equivoco Sí Claro está Todo puede cambiarse En segundos O en minutos Cuatro Tres es profesor En minutos todo puede cambiar Porque claro Todos están predispuestos Audaz a buscar El gol de empate Y Águila mantener el resultado Sabe muy bien Que tiene dos resultados A favor Ganar o empatar Audaz solamente le queda uno Solamente Poder empatar ahora Entonces mucho más El esfuerzo Que tiene que tener el Audaz Se tiene que doblegar En cuanto al esfuerzo Porque sabe que no le queda otra Pero bueno El fútbol tiene estas cosas Evidentemente Águila hizo bien las cosas Y convierte Y cuando convierte Marca la diferencia Miguel Se vendrá otra modificación En Águila Pero antes La tarjeta amarilla Que acaba de mostrar el árbitro Era para Elvin Alvarado No corriges Así es compañeros Así mismo se reportará La tercera y última modificación Tal como lo adelantaba El profesor Zarulite También será Joaquín Vergés El que vaya a descansar Y el suplente Que hará su ingreso Es con el dorsal número veinte El colombiano José Elchepe Ramírez José Elchepe Ramírez A la cancha Entonces Es el cambio De Águila Muchos defensores Adelantará Ronald Rodríguez Ahora el doble cinco Esa es la indicación De Jaramillo Se vendrá El cobro Del tiro libre Para Club Deportivo Águila Ya la tiene José Santos Ortiz Que intentará Todos los jugadores de marca Todos los jugadores de marca Todos aquellos defensores Que pueden marcar Águila todo tirado atrás Esperando el contragolpe Sabe que tienen resultados A su favor Esa es la manera Que lo va a esperar El Águila Ambos de Club Deportivo Vicente Ruiz Estirándolo Rudy Batres Valencia Sale ahora Y dos delanteros Al minuto ocho Diego Coca Al cincuenta Guevara Descontó Al cuarenta y cuatro Eduardo Rodríguez Águila lo gana Dos a uno En el global Cuatro goles por tres Y se está convirtiendo En el primer Semifinalista De la apertura Dos mil dieciocho A esperar a las siete De la noche En las delicias Santa Tecla Recibiendo al limeño Ahí vamos a conocer Quien se va a enfrentar Precisamente Con esta llave Claro está También Un partido interesante Aunque la ventaja La tiene Santa Tecla Sabemos muy bien Que Santa Tecla En su cantidad Se hace fuerte Pero claro A ver lo que va a suceder En ese partido Hasta ahora Águila lo está ganando Y lo está ganando bien Muy inteligente Peleándolo Y haber leído El juego Su entrenador Lo mantiene De esta manera Budget Renta Car Empresa líder En alquiler de vehículos En El Salvador Te ofrece una amplia Y moderna flota En sedanes Pickups Camionetas Y microbuses Llamar Veintidós Cinco nueve Cinco cuatro cero cero Para cotizaciones Y reservaciones Budget Renta Car Un vehículo Para cada destino Estamos llegando Al minuto ochenta y dos Están cumpliendo Ochenta y dos Minutos acá En el estadio Juan Francisco Barrasa De la ciudad de San Miguel Águila lo gana Dos a uno Como mencionábamos Hoy en la noche Se conoce Si pasa Águila Pues a su rival Que saldrá Del encuentro Entre Santa Tecla Perdón Ya decía Sonsonate Sonsonate Está eliminado Pero Santa Tecla Ante Municipal Limeño En el global Lo está ganando El cuadro Periquito Y ojo Que también tiene La ventaja deportiva Así que Limeño Cuesta arriba Para hoy en la noche En las delicias Se reanuda el juego Acá en el estadio Barrasa La tiene Eduardo Rodríguez El autor del único gol Para el cuadro de Audaz Una falta muy fuerte Y queda mal del brazo También Era Santos Ortiz Tarjeta María Y se convierte En el tercer amonestado Del partido Para el cuadro Emplumado Una falta muy fuerte Y quedó muy mal del brazo Luego de Bueno Primero recibe Una falta inicial Y luego Santos Ortiz Lo remata Y ahí se lleva el brazo Precisamente de Eduardo Rodríguez Claro Un buen jugador ¿No? Rodríguez Sabe muy bien Que si tiene la pelota Se le complica Y Águila lo entiende Entonces cada vez Que lo marca alguno Trata de Que el chico No No prospere En el arco contrario Entonces tratan De hacerle En este caso Lo golpeó En el brazo Y se resintió Audaz Pone todo lo que tiene que poner Su entrenador Puso la idea Por un momento Le Le vino muy bien Porque iba Y lo empató Pero Águila Lo Desniveló Con ese gol Que convirtió ¿Verdad? Así que Esperemos Todavía nos faltan Algunos minutos Águila tiene ese resultado Y juega con ese nerviosismo Que tiene el Audaz Y hasta ahora Lo está manejando muy bien Marca Mucha marca Mucho esfuerzo Mucha guerra Para poder pasar A la siguiente ronda Y acá se nos viene un problema En las filas de Audaz Porque Si sale el chico No tiene más cambio No hay cambios ya En el cuadro de Renderos Si sale Rodríguez Si sale Rodríguez Se quedaría con uno menos Jugaría nada más con diez Y en este momento Vamos a ver Cómo hace También el acomodo El técnico nacional En las filas de su equipo Lo cierto es que habrá tiro libre Y lo hace en corto Ya y rápido Reanuda el juego No dice el árbitro Que hay que retroceder No había dado La autorización Mientras van a También a Los cuerpos de socorro Ya atienden A Eduardo Rodríguez El autor del único gol Del partido para Audaz Viene el de centro Buscaba en largo Ya el capitán Romeo Montiagudo Salta Elvin Alvarado No logra ganarla Ya la tiene Eduardo Vigil Sale el número dos Se frena muy bien Le pone la pausa Ya la tiene José Santos Ortiz A tocar Club Deportivo Águila Qué bonito que salió Acá Jimmy Baloyes Pero le puso mucho crema Al pastel Hay falta De Elvin Alvarado Ya tiene tarjeta María Reclama Club Deportivo Águila La segunda Para el número sesenta Me parece que no era Para tarjeta Es mucho más teatro También de Jimmy Baloyes Que ya lo conocemos Intentó salir muy bien Y al final Pues casi le roban La pelota Pero consigue la falta No, claro está Quiso salir jugando Pero lo trabaron muy bien Fue un foul normal Lo exagera Porque claro Le queda poco tiempo En cuanto a los minutos No hubo mala intención Pero sí se jugó muy fuerte Todo el partido Se jugó muy fuerte Y muy leal Es muy bueno eso Para el fútbol También nacional Porque nunca hubo Mala intención Sin saber que se juega Una instancia Muy importante Para pasar a la otra Así que Eso fue lo que pasó Con Jimmy Baloyes Habitualmente puede suceder Claro que ya Se termina el partido Y todo el mundo Sabe muy bien Y quiere sacar ventaja No quedarán cinco Más el descuento Acá en el estadio Juan Francisco Barrasa Lo gana Águila Dos goles por uno Y se convierte en el primer Semifinalista Hasta el momento De la apertura dos mil dieciocho Se queda audaz en el camino La tiene Romeo Monteagudo Que seguirá intentando Levantar a los suyos Dentro del campo Para buscar el empate Y buscar el gol adicional Que los meta En la siguiente ronda ¿Qué ha pasado con Eduardo Rodríguez? Vamos a ver Tiene un vendaje El número once Pero si ingresará Al terreno del juego No tiene más cambios Tiene que intentar Eduardo Rodríguez Pero si me parece Que hay mucho dolor Adelante Miguel Así es Eduardo Rodríguez Recibió asistencia Tiene una lesión En el codo El cual le Le molesta mucho El cual el colombiano Buscará jugar Con cierta incomodidad Por el dolor que le provoca Hay mucho dolor A pesar del vendaje Le aplicaron Le aplicaron Spray Pero él ha sido jugar Ya que las circunstancias Le obligan en sí Sí, no puede más Vemos No, no puede Evidentemente La cara de dolor Y el sacrificio Lo va a poner incómodo Pero bueno Era lo que tenía Audaz No podía correr ese riesgo No sabía Uno puede contar con eso Se abrió el partido Para Águila Se viene ahora Marvigan Hernández Ramos Buscando para Mártir Contreras Se vendrá Se podría venir El tercero del partido Sigue Mártir Contreras En la centralización Que cerca Que cerca que acaba de estar Águila Y se vendrá El cuarto Cuarto amonestado En las filas De Club Deportivo Águila Se va Ronald Rodríguez Sobre 87 minutos Ingresa Eduardo Rodríguez Ingresa Eduardo Rodríguez Con mucho dolor No puede Pero tendrá que hacer El esfuerzo Porque su equipo Se quedaría con uno menos Ya que no tiene cambios Se vendrá El tiro libre Por parte de Romeo Monteagudo Ahí se para también Eduardo Rodríguez Vamos a ver No sé quién lo hace Ojo Ojo Ha caído Alguien Ronald Rodríguez Es el que ha caído En el área De Águila Vamos a esperar Hubo algún encontronazo Miguel adelante No, yo estaba mirando También estaba mirando Los típicos empujones Con Einer Caicedo Pero no es Realmente Un golpe O algo Una agresión Bueno, vamos a esperar Se reanuda el juego Si viene Eduardo Rodríguez Viene con la centralización Hay despeje de Marvin Ramos Queda ahí en la deriva La pelota Sale Eduardo Vigil Hay falta Juego peligroso Tiro libre para Águila Y Volvemos a respirar Profesor Le duele mucho Al chico Rodríguez Que entró al colombiano Le duele mucho la mano No puede jugar Pero claro Ante las circunstancias Que le falta un jugador Él con su valentía Y con su guapesa Está dentro del campo de juego Pero nosotros creemos Por lo que vemos En su cara En su rostro Que le duele mucho Y a veces No se puede de esa manera Volvete imparable Con solo 1.50 Y es grillato Paquete imparable de Tigo Que incluye 300 megas Para navegar Whatsapp chat Y llamadas delimitadas A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Todo esto Por solo 1.50 Con 2 días de vigencia Cómpralo ya En Tigo Shop App O en tu tienda Más cercana Acá hay falta Sobre jugador De club deportivo Águila No alcanzamos a ver Quién es exactamente Me parece que es Ricardo Guevara El que está En el engramillado Del Juan Francisco Barraza Con mucho dolor Adelante Miguel Así es Sin embargo El árbitro hasta este momento Está solicitando Lo que es la asistencia Para el jugador Aguilucho Quien vamos a ver También Qué tipo de lesión Es la que tiene Al parecer Se toma desde la columna Vamos a esperar Qué dice La asistencia médica Para poder confirmarlo En el centro Hubo un encontronazo De Ricardo Guevara Con defensor de Audaz Quedó mal El autor Del segundo gol Del encuentro Para los emplumados Ahorita ingresan También las asistencias Ingresa la camilla Tendrán que sacarlo Y ojo Vamos a esperar Que depara En los últimos minutos Para Águila Tomando en cuenta Que si no me equivoco Ya no tiene cambios Tampoco Águila No, no tiene cambios Se va Lógicamente El delantero Guevara Creo que Está un poco También dolorido Todo eso Pero El partido Da la posibilidad De que se vaya Se diluya En el tiempo Para hacer tiempo Habitualmente Así que Ahí va Creo que va a dar Cuatro minutos De Vamos a esperar Miguel De alargue El referido Miguel adelante Así es Tiene el tablero Aún no ha levantado Pero la indicación Son cuatro minutos Que se agregarán En este encuentro Perfecto Se ha cumplido Los noventa Iremos hasta el noventa y cuatro Cuatro minutos más Le quedan de vida Al cuadro de Audaz Tendrá que conseguir Dos goles En estos últimos Minutos del partido Se viene la doble jugada El disparo de Ronald Rodríguez Se va por línea final Habrá saque de meta Para Audaz Y lo hace Muy rápido El arquero Mejía Tocando ahora Para Elvin Alvarado Hacia el centro Para donde viene Eduardo Rodríguez Con mucho dolor Sigue jugando Mucho esfuerzo Para el número once Autor del único gol Del encuentro Para Audaz Ya la tiene Aguiner Caicedo Eduardo Rodríguez Buscaba en largo Hay saque de banda Se le terminó la cancha Saque de banda Para Club Deportivo Águila Audaz Desarmado completamente Y se le acaban las esperanzas Claro está Siempre se desarmó Porque Águila también provocó Que se desarme Entonces hay que sacar Una virtud Hay que sacar un error Águila lo hizo muy bien Nunca se desesperó Le empataron el partido Y siempre sostuvo Su mecanismo Su movimiento Su manera Su esquema Y su idea Ahora está sacando provecho Y creo que lo hace muy bien Así que es muy merecido Todo eso La tiene Rudy Valencia Tocando para donde viene Macaulit Tullock Prolongaba Buscaba en largo Ya despejó la defensa Por parte de Chepe Ramírez Era el despeje En Club Deportivo Águila Ahí la tiene Marvin Ramos Va buscando en largo A Brian Landaverde Había falta Sí, muy bien cobrada La falta Sobre Brian Landaverde Por parte del capitán Romeo Monteagudo Habrá tiro libre Para Águila Y aquí se consumen Minutos Ya cumplimos El segundo de los cuatro Que se han agregado Acá en el estadio Migueleño Vendrá el tiro libre Y lo hará Ronald Rodríguez El defensor número tres Que por los acomodamientos Que hizo Carlos Romero Pues pasó a jugar A la contención Del cuadro emplumado Ya se viene En largo Había fuera de juego Compañeros Compañeros Contreras Adelante Miguel Ya hizo su reingreso Ricardo Guevara Le aplicaron el spray mágico Yo le digo el spray mágico Porque es el que Se curan todo Hace que los jugadores Se curan de todo dolor Sin embargo Siempre con un poquito de dolor En la parte de la columna Que es la zona que se tocaba Pero ya se encuentra nuevamente en el juego Y tendrá que aguantar Porque ya es lo último Y pues no puede darle nada de ventaja A Udaz Cumplimos casi el tercer minuto De los cuatro agregados Acá en el estadio Migueleño Se vendrá el despeje Por parte de Vladimir Osorio Buscando a Tardelis Peña Que ahora es un delantero más En las filas de Udaz Quiere el empate Y quiere el gol Que lo meta en la siguiente fase Se viene Tardelis Peña Ya la tiene Eduardo Rodríguez Va buscando el cambio de juego A Macaul y Tulok Precisamente Muy atrás le quedó la pelota Se viene el nueve Hacia atrás Y buscaba a Vladimir Osorio Era Ever Flores Quien intentaba recuperar la pelota Llegaba a la marca Era Mártir Contreras Pone la pausa Vladimir Osorio Ahora en largo para Macaul y Tulok Puede estar acá Bien Chepe Ramírez cortando Muy bien Águila Muy atento Jugando con el reloj Y se va a terminar el partido Estamos sobre los últimos 30 segundos Se está quedando Udaz Águila se está convirtiendo En el primer semifinalista De la apertura 2018 Ya la tiene Marlon Trejo Va a ser la última del partido para Udaz Eduardo Rodríguez recuperando La tiene ahora Iner Caicedo Toca Caicedo ahora para donde viene Elvin Alvarado Va a venir la centralización Muy bien Eduardo Vigil Va a intentar despejar A Isaque de banda para Udaz Me parecía que era para Águila Al final es para el cuadro Coyotero Y será ahora sí la última del encuentro Lo hará Tardelis Peña Ya se cumplió Ya se cumplieron Los cuatro minutos del agregado Se viene La centralización La tiene Elvin Alvarado Va despejando Brian Landaverde Ya la tiene Marvin Ramos A gastar los últimos segundos Club Deportivo Águila Porque está dentro de las semifinales Sigue Marvin Ramos Con la pelota muy inteligente Ahora Brian Landaverde Se terminó el partido Se termina el encuentro en el estadio Juan Francisco Barrasa Club Deportivo Águila Se convierte en el primer semifinalista De la apertura 2018 Le ha ganado 2 a 1 Al cuadro de Udaz Cuatro goles por tres en el global Partido Pues que nos deja Como decíamos Al primer semifinalista De la apertura 2018 Estás en sintonía de locura deportiva En la mejor FM 98.9 ¡Gracias!